Siendo noviembre del 2020, noviembre 27 del 2020 a las 18 y 23 de la noche, inicia la grabación de la sesión de formación para Java, Java ficha de análisis, desarrollo, sistema de información, ficha número 2144338, 2144338, entonces en este momento va a ser como un poquito de reflexión, acordarnos de la plataforma territorio, ¿cierto? Que les ha puesto también un método alternativo, no alternativo, un método que esté implícito a la plataforma territorio, para que ustedes puedan acceder fácilmente, de una manera fácil. Entonces, desde la plataforma territorio, en este momento ya está dispuesto para nuestra ficha 2144338, 2144338, antes de que le deje de ingreso, ingresemos a la fecha, acá donde dicen, pues ustedes deberían decirles aprendiz, la única ficha que tienen. Y, pues, en este momento ya está dispuesto desde la plataforma. Y, uno que es plan de trabajo concertado, las actividades que se concentraron la primera y segunda sesión, actividades, pues, a calificar, sí, yo creo que ya estaríamos el viernes, de calificar estas actividades, de hablar más sobre horarios, tiempos que nos quedan. Sí, se plan de trabajo concertado, las actividades que se concentraron. qué pena cuando fue que dijo que iba a calificar yo creo que ya la otra semana por ahí el viernes de la otra semana lunes o viernes de otra semana vale ahora y qué trabajos tenemos ahí ya que en el plan de trabajo concertado no ya te y ya te digo exactamente cuando dejamos pues de formación cierto nuestra formación cuando termina a ver con ustedes se hizo un cambio con el profe darle entonces yo estoy dando los lunes y estoy dando los viernes o sea que yo cerraba las formaciones de ya darle inicia el lunes yo soy el que la cierre es decir que de esta forma finaliza el 11 de diciembre del 2020 nuestras formaciones en ya quiere decir que ya no me está abriendo la barrita de inicio finaliza cuánto finalistas todavía dos semanas dos semanas de hoy en 15 días finalizar la sesión de formación esto quiere decir que el 4 de hoy en una semana ya se están calificando todo entonces está calificando quiere decir que el lunes tendríamos que ya estar entregando las actividades para que el 4 de hoy en una semana si bien las calificaciones en los que una semanita una semanita como de maría una semana de manera de manejo vale cae resaltar que como como no hay ya plazos ya no hay plazos en la última fecha pues abramos y en la que se pueden entregar sus actividades sería el 11 un calendario nadie de colombia en un calendario de colombia entonces a ver que no me está abriendo la pestañita acaba ahora no se ve ahora si mario ahora si mario si no no me estaba abriendo por eso trata de mandar la abajo y abajo a ver si maría entonces me tocará con la pestaña de abajo con él y la barrita de hoja 27 y qué quiere decir eso terminamos el 11 para que quede claro terminamos el 11 yo no puedo estar recibiendo las trabajos el 7 porque quedaría con esta semana encima y muy encima para calificar plazo máximo para entregar trabajo sería el 4 quiere decir que el 30 ya deberíamos estar entregando todas nuestras actividades que actividades y hablamos las actividades que hay que calificar vale que están en el plan de trabajo concertado de hoy a una semana deberíamos estar entregando todas nuestras actividades vale porque porque con la programación original cierto yo las clases de yao como y creo que va a ser la última clase que ustedes van a tener si ustedes arrancaban el lunes con el profe darle el martes no sé con quién miércoles no sé con quién jueves y viernes terminaban conmigo eso quiere decir que la última clase que ustedes van a tener si yo no estoy mal si lida no anunciado algo algo distinto a lo que yo de y coordinación académica no maneja unos cambios porque coordinación académica tiene la post la potestad el derecho de decir una semana antes una semana después o dos semanas después originalmente esto está planeado para acabar el 11 de diciembre listo espero que claro que el 11 de diciembre que haría acabando esto bien ahora yo tengo mañana 28 de noviembre tengo formación de android mañana en la mañanita tengo formación de android 28 de noviembre no bueno entonces pues compañeros nos quedan cuánto no nos queda ya nada la próxima semana recibir recibir trabajos calificarlos para que el 7 ustedes ya puedan ver cómo están sus noticas si de pronto que me equivoco en la calificación de alguien alguien puede hacer pues una un reajuste si profe pronto acá se equivocó sin culpa profe me puede dar una observación en esto nada una vista un mejor checklist y empezó a hacer una corrección puede pasar eso sí las las observaciones que tengamos van a estar desde la semana del 30 de noviembre al 4 vale del 30 de noviembre al 4 donde puedo ver el plan consertado de trabajo el plan de trabajo consertado donde lo vemos en la plataforma territorio acá tenemos nuestro plan de trabajo hola compañero sonido sonido 1 2 3 sonido hola es que se le escucha por momento bien y de ahí como que se le va sonido sonido 1 2 3 sonido sonido compañeros ahí pues no se trataré o esperen entonces salgo de sesión y entre otra de esas sesiones sonido volví a sesión eh cómo está el sonido está bien cómo vamos con el sonido ya la escucha mejor ahí la escucha mejor que cambié fue el sonido del computador ahora cambié a la diadema esperamos a ver si la diadema la recibe sonido qué tal está el sonido y la diadema cómo está está sonando bien cómo va la diadema y tengo bien si está bien bueno perfecto entonces sigamos trabajando esto a ver bueno compañeros volviendo a este cuento cómo vemos el plan de trabajo consertado el plan de trabajo consertado abrimos nuestra plataforma territorio ya 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 hablamos del presente listo ya vamos vale vale entonces abrimos nuestra plataforma territorio y la primera vínculo que van a ver el señor corriendo el señor corriendo es nuestra pues sería nuestro que sería nuestro plan de trabajo consertado estas son las actividades que se van a calificar las que están en plan de trabajo consertado vale por aquí abajo está nuestra guía de aprendizaje más abajo tenemos todo el material audio visual conceptual que se trabaja en llavado y en todas las formaciones que tengan conmigo gracias con portal web que está limpiado a la plataforma territorio vale todo acá vemos todas nuestras sesiones que hemos trabajado con este grupo juicioso entonces aquí podemos ver todo el material audiovisual de conceptos que está en cada guía de aprendizaje y plan de trabajo consertado lo pueden estar abriendo en su plataforma territorio en este momento todo el material audiovisual que ha guardado acá el material audiovisual que ha guardado acá y más material pero pues si quisieran verlo de una forma visual está dispuesto acá entonces acá tenemos nuestro material audiovisual acá más abajo está el link de la formación de todos los lunes y viernes entonces pues bueno volviendo a este cuento pues yo diría que ya la otra semana creo que el 30 y sabiamente el 4 de diciembre podría estar entregándose las actividades para hacer calificaciones del 7 al 11 bien y qué es lo que hay que calificar entonces qué es lo que se trabajó que lo que se consertó le cerremos todo y volvamos aquí a la plataforma territorio como les comentaba entonces volvamos a nuestra plataforma territorio ya nuestra plataforma territorio a la ficha 21 44 368 aquí donde está el señor corriendo es nuestra no se calificar bueno y cuáles son las notas a calificar acá hay que plan de trabajo concertado vale abramos esta carpeta al abrir la carpeta vamos a observar que tenemos de plan de trabajo concertado para la ficha que ya va uno vale y efectivamente no hay nada y su madre me dice que armadas no es que es llevados no es el grado no está encabado de pena ya lo vale bueno entonces van a retornar sonido ahí que estamos viendo bien el plan de trabajo concertado alguien que me retorna el sonido delante en la mano más bien todos planteemos la mano si estamos viéndolo bien qué actividades se van a calificar valiantos todo la mano si la estamos viendo bien cuáles son las actividades a calificar entonces a ver quienes levantaron la mano que significa que si estamos viendo bien la patrallita quienes levantaron la mano en cuatro personas nadie más está viendo por favor levantemos la mano estamos viendo bien y yo creo que ya es conveniente hacer una y hacer como una más presente coloquemos presente información vamos colocando todos presentes bien que vamos a calificar no sea calificar cosa que no se haya explicado no sea calificar cosa que no se haya trabajado a mí me gusta que lo que se hace en plastilina se califique si esto me parece bueno desde que ustedes lo hagan yo les ayudo por ejemplo muchas dos cosas que yo haga deberían ustedes estarlas haciendo pero a mí me gusta estarlos haciendo al lado de sus manos si al lado de ustedes bien entonces cuáles van a ser pongamos atención bien pongamos atención plan de trabajo concertado acá le voy a hacer una copia antes de que esta la desparatemos bien todo este plan de trabajo concertado puede ser que los nombres estén mal de los aprendices si de pronto estos son aprendices de otra fecha y puede ser hasta que la ficha esté mal si todavía no le he colocado sus nombres a todos ustedes hasta la fecha puede estar mal y si observamos aquí la fecha podría estar mal mejor dicho cuando ahora en el plan de trabajo concertado van a hacer una cosa van a abrir el que dice copia no les voy a colocar acá mejor una referencia mejor plan de trabajo concertado para su ficha plan de trabajo concertado para la ficha número que la ficha número 21 44 338 21 44 338 vale ya va 2 todas hay dos fichas no me vayan a tocar la de la otra ficha que no es la de ustedes vale carpeta 21 44 338 es la de usted quisiéramos ver con atención vale entonces es la que dice 21 44 38 para que demás más claridad voy a compartirles el link este vínculo y se los voy a compartir una vez con poder de edición para que ustedes lo puedan editar vale copiar vínculo listo y se los envío al chat de mix confirmen en levanten la mano si le están viendo al chat de mix y enviémoslo a whatsapp si plan de trabajo concertado ahora y no es si mal no entiendo esto es llevado que pronto hay veces que yo les estoy diciendo es llevada cada uno pero es llevado que ustedes ya habían visto ya uno una introducción el trimestre pasado entonces abramos plan de trabajo concertado por favor vamos abriendo nuestro plan de trabajo concertado ahorita entre todos vamos a arreglar las cédulas y vamos a arreglar los nombres ahorita todavía nadie me arregla ni cédulas ni nombres y ahorita les voy a dar nombres de tiempos para esto y que vamos a calificar como les dije vamos a hacer todo tipo plastilina lo que se hizo se califica no es más lo que te explicó se califica entonces creo que en algún momento si no sé si me va mal de acuerde se trabajó una actividad 1 toda que esto está dividido en dos 10 11 y actividad 12 entonces la actividad 11 significa pantallazos y la actividad 12 estructuras pantallazos de que de las estructuras condicionales vale entonces para uno son los pantallazos y para 12 quiero que a portafolio del aprendiz me suban su proyecto el proyecto de estructuras condicionales para el caso concreto no me acuerdo cómo lo nombramos lo nombramos fue fue el de la evanistería proyecto carpintería como el proyecto proyecto de armamos mueble no algo por ahí no me acuerdo exacto cómo lo nombramos a ver cómo fue que nombramos esa vaina el de muebles este fue mueble yo proyecto muebles vale entonces proyecto guión piso más vale entonces proyecto guión piso mueble es el que se va a calificar bien que se van a subir carpeta de su proyecto a su portal web a su carpeta de portafolio el aprendiz y van a subir un pantallazo donde lo estén ejecutando desde su entorno de desarrollo preferido no sé inteligencia el que ustedes les guste vale entonces la mayoría es así 11 11 puede ser pantallazos y 12 puede ser subir subir el proyecto a donde estuviera el proyecto a la carpeta de portafolio el aprendiz vale entonces que haría que haría listo de acá hay dudas que nos explicó instructor cierto que lo que se está diciendo es lo que creamos en el drive ya les hago un ejercicio de cómo deberían subir ahí sí ya hago un ejercicio pero esto sí se explicó no se explicó sí pues de hecho yo lo había subido también ya lo subí bajenme la mano los demás compañeros para ya preguntar a alguien alguien a alguien no los ellos se dejaron memorias audiovisuales y querían entrar a sincrónicamente o sincrónica mente si se quedan sin internet se habían falla y grabar a las memorias entonces pues transformas asincrónica mente o sincrónica mente esto se califica porque creo que lo explique si yo no estoy mal diciendo o sea diciendo mal diciendo de una forma mal bien si diciendo de una forma más fuerte y que va a ser la 2 el animado es la misma 12 en lados es la misma 12 entonces creo que la 12 se va a quitar control x si la 12 se va a quitar y pues se colocaría acá en lados entonces como tenemos bonitas estructuras condicionales es la misma entonces la 12 en la misma 2 porque aquí no hay 12 sólo hay uno que uno es subir el pantallazo en ejecución esto quiere decir pantallas pues estoy en espíritu en ejecución en tiempo de ejecución vale esta estructura en ello instructor esos pantallas en los últimos en un pdf o algo así o subimos directamente la imagen puede ser como no subamos la imagen pero ya te digo ya te digo cómo vamos a hacer vale de acá ustedes pueden subir esto con una interfaz gráfica una wii ese jp en el jp en el cual se manejaba con jpanel se me olvidó el nombre de este cuando salía la con salía como un interpaz gráfica o lo pueden subir desde consola sí como les dije esa clase no hay problema no jp en no es es el jp en el nombre de esa vaina bien lo pueden hacer por wii consola y que ustedes escojan opción pain 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 vale entonces pues como quieran acá este este es el es como lo como lo hubieran escogido bien y él entonces la actividad 2 es subir el proyecto de la carpeta al portafolio un aprendizaje ya les hacemos un ejemplo de cómo debería ser su y sexto bien ahora la actividad 3 que debe ser un pantallazo del me del proyecto a ustedes es que como con el grupo sea repetido ya va todo eso uno les dije vector acá lo digamos creo que lo dije como como que fue lo colocamos como proyecto matriz o proyecto a raíz matrix ficha con el cambiar el nombre de lo que decimos y este perfecto rené ay espere si no bueno este proyectico proyecto matrix ficha 21 44 3 38 si entonces es igual que hicimos como de la suma y exacto si entonces pantallazo del del proyecto de qué proyecto pantallazo del proyecto el proyecto fue proyecto de un piso matrix y en piso y en piso dicha y ficha que 21 44 perdónenme aquí el nombre 31 44 3 38 hay algunas fichas de tengo un poquito de fichas encima y no los nombres nomás los acuerdos los números bien toda subir el pantallazo de que cuando ustedes hacían dos ejecutaban dos matrices tres dos matrices la sumaban la restaban la multiplicaban y la idea perfecto el pantallazo en ejecución suma resta multiplicación y división y entonces creo que eso se desarrolló se explicó cierto entonces una es el pantalla son escucho doctor qué pena interrumpirlo yo hice uno de las personas con matrices pero un poquito diferente al que usted nos dio como material de apoyo no es problema no no si te sirve no hay problema entonces lo que dice el instructor la forma que dice el instructor no es la única metodología y la única solución a un problema no ustedes pueden solucionar lee mil formas inclusive más óptimas y eficientes que las que explica el instructor si ustedes hacen de una forma más óptima o menos óptima no importa lo importante para mí es que lo haga entonces si lo quieren presentar de otra forma mejor en esta estructura que presentó en esta estructura que presentó era todo dentro de una clase todo dentro de una clase todo estaba dentro de una misma clase no sé cómo decirlo o sea todo lo que hicimos acá estaba dentro de una clase para ser preciso todo estaba dentro de una clase vale si en uno es si en uno es el pantallazo pues es el otro es subir el proyecto de que en uno es el otro es lo revés es es subir esperen control z subir la que el proyecto de la carpeta al potafolio del aprendiz de que d del proyecto matrix etcétera de este entonces uno es el pantallazo el otro es subir la carpeta que ya les hago por ejemplo ya les hago este ejemplo listón instructor una pregunta yo los proyectos se tienen que llamar tal y como se les escribió y también no 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 pero si deben ser algo parecidos que es suma de matrices operación de matrices algo así vale que me refiero a que están haciendo sobre el mismo contexto por así decirlo y si estamos subatiendo operaciones de matrices operar matrices no me vayan a llamar una cosa que yo no vaya a entender así que entienda que hace referencia al referencia al proyecto bien entonces es la 3 y la 4 es pantalla la 3 y la 4 es pantalla su y carpeta el proyecto matrix la 1 y la 2 es pantalla su y carpeta del proyecto muertes ahora las 5 entonces tiene las 5 las 5 las 5 va a ser 5 y va a tener 5 1 y va a tener 5 2 vale 5.2 entonces no nos asustemos las 5.1 que va a ser las 5.1 va a ser pantallazos del proyecto matrix ficha tal sí pero que esto se estaba haciendo lo que se dejó el lo que se fue el viernes sí que no era todo dentro de una clase sino que ustedes empezaban ya es a especializarse en pobo en lenguaje o programación orientado a objeto esto quiere decir que por cada método ustedes empezaban a dividir el programa en varios en varias clases y métodos y métodos listo el cuento es este es el mismo proyecto matrix de arriba pero esto está dividido en varias clases y métodos si quisieran trabajar podrían hacer acá este con clases abstractas me gustaría mucho más me gustaría mucho más vale listo si entendimos esa si la entendimos pantallazo si pantallazo en ejecución cuando diga pantallazo es pantallazo en ejecución pantallazo en ejecución de que pantallazo en ejecución en este caso del proyecto matrix sí pero dividido en varias clases y si y varios métodos dentro de esas clases que ustedes hicieran vale es decir ya es un ejercicio que ustedes iban a hacer que es que iban a desarrollar como tarea vale si uno es pantallazo pues lados sería subir el proyecto entonces la 2 sería subir el proyecto a la carpeta del portafolio del aprendiz sí alguna duda y alguna duda como vamos a ir dudas ninguna de seguros bueno listo entonces bueno esperen a ver cómo colocamos esto para que quede un poquito más abajo y y se ha hecho pues si no se ha hecho pues entonces queda difícil sí pero creo que o sea la metodología se ha explicado entonces pues pues podemos de pronto hacer una calificación de eso y no es cosa que no hayamos hecho son cosas que se han hecho creo vale esperen acá esta vaina como así así ya queda mejor y ahora este acá ya quedó bien vale se la actividad 5.5 2 ahora la actividad 6 y la alcanzó a hacer hoy si la alcanzó a hacer será la misma metodología pantallazos y carpetas sí d el mismo método matrix pero utilizando que quieren dividirlo en varias clases si quieren dividirlo en varias clases abstractas y haciendo interfaces y manejando interfaces si alcanzó a llegar a este mismo 6 1 y 2 pantallazos y proyecto vale entonces este sería con inter fácil vale inter fácil o sea el instructor que nos está diciendo que vamos a realizar hoy que se nos va a explicar nosotros lo hacemos y tal pero si lo alcanzó a explicar o sea acá todo esto queda con un condicional y condicionales y yo lo alcanzó a explicar hoy si yo lo alcanzó a explicar finalizado buena explicación antes de las 10 de la noche que quedará bien explicado si no o sea yo determinó al finalizar si no alcanza a explicarlo y veo que no alcancé a dar una una buena explicación que me quede corto por algo si entonces esta quería suspendía la actividad 6 entonces en este momento está pendiente la actividad 6 de aquí pues bueno tomando esto en mente pues hay que colocar unas fechas las fechas están mal son fechas que se estaban manejando para cuando estábamos en llevados con otro grupo todas las fechas manejadas para esto fue las que les acabé de decir entonces las fechas para esto van a ser digamos que el 30 el 30 de noviembre pero como está muy encima ya la actividad 6 diría que está conveniente para el diciembre 4 como yo soy buena gente se los dirijo para diciembre 7 ese es el día de las velitas o sea 7 es festivo o no compañeros 7 es festivo o es 9 7 acá no hay festivo la verdad no no hay festivo ese día bueno entonces que haría para el descansito para ir a ver las velas el 7 es día de las velitas o no o es el 9 por acá me están comentando que es el 8 es el 7 el 8 no es 3 días 7, 8, 9 ah si no es el 19 de diciembre eso es del primero arranque de las velitas primero 2, 3 y 4 profe eso son las velitas entonces se los dejo como el 7 es pues a ver a ver que estamos hablando acá esto es 20 esto es diciembre diciembre 7 pues pues yo no sé convendría entonces el 4 dejémosle ahí el 7 el 7 por tartal espero que ustedes no vayan a dañar eso para el 7 o sea que me digan que el 7 y te parece que hay clase yo quiero ir a las velitas yo creo que ese día no va a haber clase porque pues usted va a ir a ver velitas no sé no sé miramos ahí miramos no sé vale no sé entonces sería mira estoy viendo bien esto a ver si lo estoy viendo es diciembre diciembre que diciembre 10 7 porque si esto no es un juez venga yo me voy a mí este este ahí no con este me guío mejor entonces tenemos el 4 el 4 al 7 si es el 7 el 7 el 7 de diciembre es un si el 7 de diciembre no queda para el 7 vale todo queda esto para el 7 acá esta si no es fácil la de abajo simplemente cojo y la de abajo y ya que estoy dispuesto para el 7 fecha máxima de entrega listo fecha máxima de entrega el 7 vale ay hombre esto me hizo una cosa y fue que me empezó a contar entonces cojamos todo esto y creo que ya fecha máxima de entrega el 7 por favor no se me pase de ahí además creo que los que han estado juiciosos ya tienen todo eso sería lo único es lo de hoy vale que en este momento alguien ha entregado las actividades entonces no como es el medio de entrega digital si y si alguien ha entregado las actividades nadie nadie las ha entregado vale al momento nadie las ha entregado entonces yo les voy a dejar esto abierto para que todos ustedes en sus campos ustedes mismos me digan si las hicieron o no entonces cuando vayan haciendo algo pueden abrir su plan de trabajo concertado y decir colocar en vez de que no se ha entregado cambiar esto de acá de la X a que ya la entregaron si cada uno de ustedes van a decir yo ya la entregué o no la entregué de esta forma lo que ustedes me coloquen acá es lo que yo voy a calificarles si ustedes dirán acá hay una casillita que dice entregó si o no todos ustedes dicen no la entregué no la miro no la califico si dicen que sí pues la califico ¿vale? ¿listo compañeros? ¿escucho compañero? ¿escucho? ¿todo claro instructor? ¿señor? ¿todo claro? listo perfecto bueno entonces pues de esta forma ya les compartí el link de esto o no creo que ya se los compartí de forma de edición para que entren todos de ustedes de forma de edición cambiar acá les dije que entren como editores está compartido en el chat de Mix otra vez lo van a observar y entonces ¿cómo vamos a arreglar esta vaina? entonces primera columna de acuerdo a las personas que están aquí van a colocar sus nombres completos Alejandro Rendón entonces la primera columna que va a ser de Alejandro y me vas a colocar bien tu cédula por favor Alejandro Rendón donde estoy copiando listo segunda columna Billy por favor donde estoy copiando vas a colocar tus nombres apellidos y tu cédula Billy y tercera Cristian vale Cristian Diego Diego Fernando ¿será que estás cambiando al mismo tiempo? y empiezan a editar ya la pueden editar ya todas las pueden editar por favor Diego Fernando después Jason Jason Javier Donbana después ¿dónde me doy? que en Billy Cristian Diego 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 Fernando esperense Cristian Diego después llegaría por acá está ¿qué pasó? Cristian Diego Jason que no me deja editar acá Jason 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 Javier Donbana ¿qué pasó? ¿no me deja editar o qué? ah es que o el internet no pero el internet estoy todavía acá con ustedes o se me va a ir en internet Diego ¿cerramos micrófonos por favor? ¿cerramos micrófonos? compañeros ¿cerramos micrófonos? no ya vas a prestar atención acá un poco como te digo se los están dejándose el taller y lo van a estar escribiendo acá bajo el micrófono y fuera no está grabada la clase tampoco es que vamos a ver vamos a ver este es un tema bueno listo vale no problema entonces después de Diego Fernando que a Jason Javier Diego Fernando iba después porque no puede editar este verraco Brian en vez de Brian colocar a Jason a mí tampoco ok Serena es que no sé como que hay un problema de internet pero soy todavía en conexión con ustedes sí yo estoy tratando de entrar y no me dejan a mí tampoco me dejan pero no es que sea el problema de internet quien sabe que será ahí no sé bueno también se me deja pero no lo editó no no aparece editado parece normal esperemos entonces un momentico démosle un momentico esto debe ser que está mal de sincronización o sea debe estar sincronizando debe haber un problema en la nube démosle un momentico y ya seguimos con este trabajo bueno compañeros pues de esa forma yo creo que que haya planteado cuáles son sus actividades a calificar vale la actividad de hoy que voy a explicar es cómo hacer cómo hacer un cómo hacer a ver cómo hacer esperen a ver cómo hacer una interfaz cuál es la diferencia sutil que había de interfaz antes de Java 1.8 frente a las clases abstractas y lo que en este momento ya pueden trabajar dentro de las interfaces desde Java 1.8 al momento a Java 1.15 que es como creo que el último último desarrollo que tenemos Java 1.15 vale entonces pues veamos a ver entonces vamos a desarrollar un proyectico por favor todos un proyecto que sea referente a qué que sea referente para el ejemplo en cuestión va a ser un un referente digamos que proyecto guión piso transportes con ese plural transportes vale entonces vamos a crear nuestro proyecto desde donde esté en NetBeans Eclipse vamos a finalizar proyecto transportes generar comentarios bien bueno acá se me abrió un módulo para generar comentarios entonces autor quién es el autor va a ser pues para este caso Miguel Ángel Plaza Peralta y esto es para explicación de interfaces 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 a ver muy interesante ¿cómo fue que le colocó el proyecto? si no apenas me está abriendo donde dice ¿cómo colocamos el proyecto? listo proyecto transportes acá proyecto transportes muchas gracias a ver acá proyecto transportes bueno entonces proyecto transportes vale bueno acá se crea un módulo todavía no habíamos hablado que sirve un módulo toca hablar que sirve un módulo listo y entro el proyecto transportes en el source desde sus netings o en CRC la carpeta CRC vamos a crear un package nuestro package va a llamarse package 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 y un piso transportes vale general comentarios listo generamos comentarios entonces por acá creo que este me están generando los comentarios que deje comentarios son package para explicación de interfaces acá ustedes van a empezar a documentar su proyecto para eso sirve ese módulo que dice info dentro de un package por acá dice módulo info para que documenten su proyecto vale para hacer documentación ahora dentro de este vale quito la lupita la lupita dentro del package que hicimos vamos a arrancar desarrollando nuestra primera interfaz nuestra primera interfaz vale entonces vengan un momento vengan aquí acá acá ponemos esto abajo a ver qué pasa en el proyecto transporte nuestro proyecto transporte vamos a crear una clase que se llama un package que se llama package transporte y entre el package transporte ya vamos a crear unas clases vale entonces a esto le voy a tomar un pantallazo y lo vamos a enviar al whatsapp vamos a tomarle un pantallacito y le vamos a enviar al whatsapp vale listo y se fue para el whatsapp ¿dónde está whatsapp? whatsapp 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 se fue para acá entonces acá vale instructor que el compañero Oscar se fue muy deficiente puede ser sí por lo que está lloviendo por lo que está lloviendo por lo que por lo menos presente vale y se adelante ya para el lunes por fa entonces bueno cabe resaltar otra vez está dispuesto el proyecto package y entre el package vamos a hacer nuestra primera interfaz yo diría que en esta primera interfaz dentro del package como lo vamos a manejar déjenme hacer una graficación de esta entonces voy a hacer la graficación de esta vaina en la guía de aprendizaje creo que habíamos colocado por ahí nuestro nuestro tablero nuestro tablero donde estaba acá en el tablero digital para dar la explicación entonces estoy ahora en el tablero tablero 1 2 4 5 6 7 8 9 hemos hecho 11 12 13 tablero 14 y tablero ah no acá son cosas que se les pusieron a ustedes clase operación básicas bueno acá estaban ustedes haciendo el modelamiento si el modelamiento clase pero por ejemplo Juan José acá creo que este modelamiento iba a ser todo en distintas clases así algo así todos en distintas clases vale bueno acá tenemos clase operacional abstracta ad matrix si extends muy bien está recibiendo si señor herencia muy bien Manuela perfecto y la clase main 20 bueno entonces yo donde trabajo acá yo donde trabajo a ver donde me dejan ustedes trabajar aquí trabajemos en el tablero yo donde puedo trabajar esto en que tablero no en el tablero que se va a crear hoy entonces me tocó crear un tablero porque ya acá me quedé sin espacios para crear más tableros como creamos un tablero acá desde mix no se crea un tablero entonces desde mix se creó un tablerito y mix donde trabajo se metió mix ahora donde lo metimos mix está acá entonces voy a crear un nuevo tablero hoy porque ya en el otro nos quedamos sin pizarra listo y todos ustedes tienen permiso en este momento de edición para que todas lo puedan abrir bueno entonces en este tablero que la idea la idea de este tablero uno que viene con fondo o no esto está fondo que es por el contraste contraste cómo vamos a manejar esto entonces vamos a empezar a hacer una interfaz la interfaz que vamos a hacer nuestra interfaz va a hacer una interfaz de una interfaz de rueda una interfaz de rueda la rueda sirve para que sirve para elementos de transporte la interfaz sirve para elementos de transporte con la interfaz es muy parecida a una clase la interfaz es muy parecida a una clase abstracta lo que voy a decir lo voy a decir referente a Java 1.8 hacia atrás Java 1.9 adelante ya se puede hacer un cambio pequeñito a la interfaz que lo va a ser más difícil de diferenciar frente a una clase abstracta entonces en la interfaz ustedes la crean como si fueran a crear una clase en la interfaz la idea es que ustedes puedan algo parecido una clase abstracta puedan declarar métodos y lo mismo que hablábamos sobre una clase abstracta pueden declarar el qué el qué método necesitan pero no hacerlo entonces podemos declarar el qué pero no el hacer vale por favor no lo hacen ahí no lo especifican no le dan cuerpo al método no le dan sus funciones tan solo la cajita la hacen solo hacen la cajita con lo que hay adentro una caja tan solo hacen la cajita de su método ustedes ustedes pueden decir que la interfaz sea pública o pueden decir que no pero si no le dan esa cobertura de especificación siempre se va a manejar la adeno como pública siempre va a ser pública listo entonces cabe restar que esto si va a tener unos métodos unos parámetros que van a ser siempre públicos la interfaz siempre va a ser pública la declaren o no la declaren va a ser siempre pública listo los métodos solo declaran la cajita pero no dentro de la caja como se debe hacer de los métodos vale dentro de las interfaces ustedes también podrían declarar no variables sino constantes lo que quiere decir si las van a utilizar a un futuro en clases en otros elementos si las van a usar estas constantes nunca van a poder cambiar de su valor con que está inicializando entonces las constantes no van a poder cambiar si las utilizaran más adelante las pueden usar y pueden inclusive alimentar variables pero la constante que definan acá no va a poder cambiar su valor de inicialización que está dándole a la variable bien el método entonces no puede sólo declaran la cajita al método pero no le dan lo que hay dentro de la caja esto lo hablo dentro de un java que estaba declarado sobre los javas 1.8 para abajo 1.8 para abajo listo que pasó de 1.8 para arriba empezamos a limpiar el código y oracle de 1.8 para arriba y permitió que los métodos estos métodos la cajita ya le dieran cuerpo entonces si estamos usando que si estamos usando por ejemplo agro consola si estamos usando un java por ejemplo yo acá le doy java menos versión para saber que java tengo si estoy utilizando java 15 yo podría hacer interfaces con cuerpo de la caja pero si mi java es abajo del 1.8 grave no se puede hacer vale solo pueden declararlo declararlo pero no lo que hay dentro bien hay que tener cuidado con estas dos cosas java arriba de 1.8 y java abajo de 1.8 bien toda la interfaz declaramos los métodos si pueden declarar constantes pueden declarar métodos y constantes ahora los métodos no deberían tener con el tratamiento anterior a java 1.8 no deberían tener cuerpo pero ya después de 1.8 pueden tener cuerpo si que pasaba cuando ustedes trabajaban una clase abstracta esto era como la diferencia sutil que tenían estos dos elementos entonces cuando trabajaban una clase abstracta la diferencia sutil de esas dos es que en una clase usted puede declarar métodos y dentro de la clase puede hacer el cómo de un método perfectamente si usted tiene un método abstracto no lo define la clase debería ser abstracta y más adelante la debe especificar pero entre la clase usted si puede colocar la cajita y hacer métodos genéricos que tengan algo dentro de esa clase un método abstracto no debería tener nada debería darse tan solo la caja en vacío si entonces acá en las clases podemos hacer métodos que estén definidos si podríamos hacer métodos definidos entonces no sé una caja llena por ejemplo esta si las clases abstractas ustedes pueden colocar cajitas llenas que las cajas son los métodos llenas aquí no la caja debería estar vacía antes de Java 1.8 esa era la sutil diferencia era la sutil diferencia vale ahora si después de Java 1.8 ustedes pueden hacer métodos también si en las interfaces donde sus cajas estén llenas para los métodos al igual que en las clases abstractas pueden declarar métodos no 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 me refiero a los métodos abstractos si me refiero a cualquier método que hagan dentro de su clase pueden hacer una cajita llena vale cuando es Java superior a 1.8 vale correcto entonces pues uno antes como que los distinguía por eso los distinguía por eso vale ahora no bueno normalmente entre las interfaces pueden hacer constantes y esas constantes nunca van a cambiar igual dentro de Java antes a 1.8 o Java después de 1.8 no hay problema por ahí bien pero esa es la sutil diferencia pero en si hay un manejo que nos permite hacer las interfaces que no permiten las clases si se acuerdan Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y la mayoría de los lenguajes de programación orientado fetos manejan una herencia como única es decir ustedes o tienen o papá o mamá no pueden tener papá y mamá o no pueden tener múltiples pares si me hice entender es una herencia única algo así solo pueden tener o papá o mamá la mayoría de los lenguajes de programación orientado fetos manejan herencias únicas entonces la herencia es como unívoca de una dirección única de una sola dirección bien por ahí hay unos lenguajes como tres en programación orientado a objetos dentro de ellos está python hay uno que es r y otro lenguaje no me acuerdo cuál más que manejan herencias múltiples manejan herencias múltiples es que es una herencia múltiple aquí en la herencia única pues hagan de cuenta que ustedes o tienen papá o tienen mamá no no pueden tener no pueden tener papá y mamá y menos otros más de más de un padre no pueden tener o sea acá solo pueden tener solo permite un padre y permite como lo diría como un 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 hereditario un padre ya porque no no porque después ustedes me dicen hay un hereditario solo permite un hereditario vale solo permite un hereditario ahora la herencia múltiple permite que usted pueda heredar de varias personas que quiere decir eso quiere decir que la clase puede heredar de varias puede tener un padre dos padres tres padres cuatro padres un padre mamá y otros eso es una herencia múltiple entonces pues para dar como una herramienta para poder combatir esto porque en las metodologías ustedes necesitan traer varias constantes traer varios métodos no solo de una clase sino de varias clases a la idea de dar pues ahí si ya viene el objetivo real de un una interfaz la idea de una interfaz es que ustedes puedan hacer como una herencia simulada que permita múltiples una hacer una simulación de múltiples herencias es lo que nos va a permitir la simulación de múltiples herencias vale no sé por acá como podríamos adontar esto herencias entonces que ustedes van a tener varios hereditarios no solo uno sino van a ver varios hereditarios familia coloquemos por aquí familia padres pues lo que va a permitir es que ustedes puedan heredar si hacer una simil una simulación con varios como si fueran varios padres más de dos más de uno más de uno los que ustedes quieran como una simulación pero las clases solo le permiten heredar de una sola clase solo de una clase pueden heredar no pueden estar ideando a la vez de papá mamá y otros no solo les permite una clase queda claro lo que es realmente la interfaz lo que les va a presentar la ayuda lo que les va a permitir su ayuda la metodología que ustedes puedan heredar múltiples tener un tener como una simulación hacer una simulación de herencia múltiples queda claro no queda claro los escucho compañeros hola compañeros estoy en sesión o me fui instructor entonces quiere decir esto que a ver si entendéis la interfaz y las clases hacen casi lo mismo excepto que con las interfaces puede uno hacer herencias múltiples una simulación si no no lo planteemos como que son herencias múltiples puedes simularlas simularlas desde las interfaces si necesitas traer herramientas métodos de otras clases te vas a ayudar por este por las interfaces porque una clase solo permite que tenga un hereditario que tenga un padre o una madre no permite más no permite más ¿Listo? ¿Vale? Había una segunda sutil diferencia y era que la cajita estuviera vacía o no ¿Sí? Entonces antes de Java 18 sus cajitas eran vacías necesariamente desde las interfaces no podían hacer cajas llenas para los métodos caja método caja método ahora después de 1.8 ustedes las interfaces pueden llenar sus métodos los pueden llenar sus métodos ¿Vale? Acuérdense que las clases abstractas ¿Sí? una clase abstracta también puede tener un método definido con cuerpo ¿Sí? Pero si van a hacer un método abstracto ese no debe estar definido los métodos abstractos ¿Bien? La diferencia real entonces es que ustedes van a poder simular una herencia múltiple para contar pueden simular una herencia múltiple ¿Sí? Porque con Java solo se puede hacer desde las clases herencias únicas únicas ¿Vale? Si está claro eso si está claro eso entonces por aquí vamos a establecer un fondo y vamos a empezar a trabajar a ver qué se puede hacer a ver qué se podría trabajar acá por ejemplo entonces vamos a hacer aquí una clase que se va a llamar una clase que se va a llamar ruedas no una clase no va a ser una interfaz que se va a llamar ruedas porque una interfaz porque la interfaz se puede usar en varias clases se puede usar en varias clases entonces la clase la interfaz rueda se puede usar en donde la interfaz rueda se podría usar un momento la interfaz rueda la rueda se podría utilizar en métodos de transporte entonces podríamos decir por aquí que se puede usar en donde se podría usar en digamos que una rueda se puede hacer en donde en un bus o en un taxi la rueda se podría usar también en donde se podría usar una rueda digamos que en una motocicleta cierto entonces también se podría usar en una motocicleta yo voy a trabajar algo parecido antes de lo que era 18 para atrás o sea que los métodos no los voy a definir dentro de la interfaz voy a hacer los obligatorios a los que estén utilizando esa interfaz vale entonces yo acá puedo decir que estas clases taxi y la clase moto si la clase taxi y la clase moto van a trabajar una interfaz si rueda porque las motos tienen rueda y los taxis tienen rueda vale pero dentro de la interfaz no le voy a dar cuerpo a los métodos voy a obligar que la moto la moto le den cuerpo a esa interfaz y que el taxi le dé cuerpo a ese método que es rueda si la interfaz va a aclarar un método un método no sin cuerpo que rueda y cada uno de estos debería darle cuerpo a lo que tenga dentro de ese método entonces una rueda normalmente una rueda que hace entonces por aquí nuestros métodos que tan solo lo vamos a dejar declarado arriba en la rueda entonces una rueda se mueve y la rueda se mueve y la rueda pues también entonces si se mueve lo en inverso se frena si implementamos si implementamos este elemento que se está trabajando desde acá arriba acá cierto si las implementamos estas interfaces si implementamos esta interfaz en la clase moto y en la clase taxi pues deberían estar definiendo y dándole cuerpo a estos métodos que están tan solo manejados arriba así como lo habíamos dicho por acá una sola cajita una caja vacía acá les estoy dando mueve y frena como una caja vacía acá en las clases ya tengo que definirlas en las clases las tendría que definir esta acá ya la tengo que empezar a definir lo mismo que acá definir vale las vamos a definir entonces ahorita bueno tenemos nuestra motico tenemos nuestro taxi vale tenemos nuestra moto nuestro taxi y yo diría que eh puedo aparte estar manejando algo que sea una no sé como una interfaz puedo manejar una interfaz distinta aparte digamos otra vez por acá entonces busquemos la esta interfaz que sea una interfaz que sea eh close close el close el close el close ah las dos lo manejan ¿no? bicicleta lo maneja el close lo maneja tanto como como la moto si manejan los dos estaba pensando una que era silla ¿sí? entonces podemos poder ser retrovisores también profe retrovisores si pueden ser también cada uno de ellos dos la manejan bueno entonces le voy a decir por ahora silla las que ustedes están diciendo cada una de ellas las maneja la voy a manejar como una interfaz ¿sí? pero la voy a empezar a especializar tanto en una o en otra si una silla es muy distinta acá o acá un close es distinto acá o acá los retrovisores bueno pueden ser distintos acá o acá pero la voy a manejar también como una interfaz ¿vale? entonces los de arriba son interfaces control c los de arriba van a ser interfaces toda esta sección son interfaces ¿vale? van a ser interfaces las de abajo van a ser las clases van a ser nuestras clases si notan acá uno ya cuando como empieza a hacer el método gráfico uno ve que hay un parecido muy muy grande entre una clase abstracta ¿sí? y una interfaz uno va viendo que va a haber como unos elementos muy parecidos de clase abstracta de interfaz lo que podría hacer es que ustedes cuando trabajen aquí esta motico ¿sí? puedan por acá arriba si quisieran trabajar otra clase de herencia que la moto está heredando de algo de arriba ¿sí? entonces no sé ahorita vamos a colocar el ejemplo de acá arriba entonces las motos y los carros pueden heredar algo que sea ¿qué? pueden heredar algo que van a ser aunque esto creo que voy a cerrar esto un poco si le doy así que sean los métodos de carburantes no si lo cerraría mucho no lo quiero cerrar por ahora llantas los dos que tengan las dos digamos que sea cual una clase arriba que hereden podemos trabajar una que sea velocidad me parece una clase que sea velocidad ¿vale? entonces por aquí velocidad no pintura llámale pintura pintura entonces por aquí arribita trajemos esta las dos se pintan ¿sí? entonces le diríamos que estas dos se pintan entonces esta de abajo va a ser una clase que van a heredar estas dos se pintan ¿vale? se van a pintar tanto moto como carro se pintan y tanto carro como moto van a trabajar una interfaz que va a ser la interfaz de la rueda ¿bien? si yo dijera que van a heredar las pinturas y trabajar a la rueda también como una clase ya es la tanto el moto como la como el taxi no pueden heredar las ruedas no la podrían heredar ¿sí? ¿por qué? porque las clases solo pueden recibir una herencia si yo esta la trabajara como una clase ¿vale? si yo esta la trabajara como una clase si yo esta la trabajara como una clase y me la heredan estas dos no me pueden no me pueden heredar más clases no pueden heredar más clases entonces tocó cambiar este concepto de las clases para que pudieran ampliarse y este pudieran estar en bien a estar trabajando otros métodos que vengan ¿sí? de otro como entorno de diseño las ruedas o sea que en una la vamos a heredar la pintura y en el otro van a empezar a heredar la llanta la llantica ¿listo? bueno hasta ahí vamos bien pero entonces ya habíamos solucionado esto ahora por aquí también la silla la moto y el taxi pueden empezar empezar a trabajar más interfaces las interfaces que ustedes quieran o sea que acá podrían también estar trabajando otras interfaces que van a ser tanto uno rueda y silla o rueda y silla puede llegar acá también ¿vale? si ven ya la ventaja gráfica que presta la interfaz acá ya se puede estar viendo observando ya bien con claridad la ventaja que para un lenguaje de programación orientado a objetos donde se diseñó que solo las clases pueden trabajar una herencia con la interfaz usted ya puede estar trayendo más elementos a trabajar donde esas interfaces van a trabajar aquí este señor va a trabajar una que es un método que va a ser mueve y el otro método mueve y el otro que va a ser frena ¿sí? o sea que la moto obligatoriamente tiene que declarar y darle el como ese método mueble y lo mismo el carro el taxi tiene que darle implementar ese frena ¿sí? si traemos acá silla no sé esto debe tener algún método también estos los deben declarar obligados a que los declaren ¿vale? y están heredando lo que vengan por aquí de pintura si se entendió o no se entendió este dibujito este plano ¿no se entendió o sí se entendió? la interfaz es obligatoria en todos no no la interfaz no es obligatoria no señor la interfaz no es obligatoria y es una metodología que tú puedes usar si requieres tener una simulación de que las clases hereden hereden de varios de varios padres de varios padres no es obligatoria esto no es obligatorio ¿vale? no, listo ya me quedó claro entonces como vamos dudas levantemos los que tengan dudas levanten la mano por favor levantemos la mano si hay alguna duda bien entonces sí la moto se pinta el taxi se pinta y podemos manejar esta como la superclase las pinturas bien las pinturas una clase donde va a darle una herencia a este ya este la verdad es que con Java la mayoría de los lenguajes de programación orientados a fetos no pueden tener herencias múltiples entonces si yo quisiera por aquí arriba definir algo que son las ruedas ¿sí? unas ruedas donde hay tipos de ruedas para motos y tipos de ruedas para los taxis pueden ser distintos o las sillas las sillas son distintas de una moto a una silla de un carro ¿sí? pues yo yo podría estar entonces necesitando y recurrir a múltiples herencias entonces acá observo las ventajas que tienen interfaz para que ustedes simulen unas herencias múltiples bien levantemos las manos quien no me entendió ahí bien todo esto va vamos entendiendo ahí hasta el momento hasta el momento vamos entendiendo ¿cierto? entonces con esta metodología abramos nuestro entorno de desarrollo y con esta metodología ¿qué vamos a hacer? en nuestro entorno de desarrollo vamos a hacer proyecto transporte el package transporte y en el package transporte ¿sí? vamos a declarar nuestro primer objetivo que el primer objetivo era aquí la ruedita entonces eso lo voy a hacer como una interfaz por favor proyecto transporte carpeta source y en el package dentro del package vamos a darle anticlick en el package y le vamos a dar new y en new ¿qué dije? clase o era algo como algo así interface ¿se acuerdan? interfaz ¿se acuerdan? debería aparecer como una I la de las clases C interfaces I ¿vale? interfaces I ¿cómo vamos ahí? entonces vamos a usar un elemento distinto que hace la interfaz ¿cómo fue el cuento? se me olvidó entonces tenemos nuestro proyecto expandimos expandimos la carpeta que es source y al expandir la carpeta source nos vamos al package y en el package lo sombreamos anticlick y le damos new por acá interface ¿vale? new interface bueno entonces en ese new interface vamos a trabajar una que se llama a ver interfaz interface interface guión piso rueda ¿vale? instructor ¿escucho? ¿tienen netbeams cómo sería? es que no me parece ¿no aparece? no, no para mí no me aparece a mí tampoco como siempre trabajamos con el java class un momento ya ya vamos a arrancar un momentico pero estamos arrancando pues yo ya lo creé y ya a mí se me aparece interfaz bueno dame un momento si necesito me ayudas de pronto si no me arranca el si no me arranca el netbeams ¿vale? un momentico lo puedo hacer arrancar acá no me gustó colocándolo acá arriba como que me sale más fácil y ahora vamos nuestro netbeams pero creo que tengo un problema con el netbeams no ¿qué pasó? ¿qué pasó? netbeams entonces yo creo que borré el java 14 los compañeros que tienen en beans cuando le dicen clic derecho o anticlic crear nueva clase deben dirigirse a la parte inferiore donde dice other si abre una ventana y dentro de others ahí buscan java interface un momentico estoy arrancando netbeams bien bueno mientras yo arranco entonces vayan presentándole ustedes que acá me quedé un momento ¿quién quiere presentarla? ¿Joana? ¿compañera? Camila acá no hay nadie que llame Joana ¿quién quiere presentarla? Camila y vamos a ver nos está arrancando doctor ¿cómo se van a llamar las interfaces? ¿ruede qué? sería esta sería interfase rueda interfase y un piso rueda ¿vale? ya les envié el pantallazo de cómo sería en llamar esto ya está viendo pantalla ya 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 dame un momentico enviando whatsapp y ahí les envié en whatsapp cómo sería llamar y vamos a ver y vamos a ver cómo cómo vas tú sí ya estoy viendo tu pantalla entonces ahí tenemos su package sí señalame su package arriba para que todos observemos espérate ¿están viendo la pantalla de ella? ¿sí la estamos viendo? sí señor sí señor sí señor entonces ahí ya ya tiene su package ya tiene su 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 dentro de su hizo su package que package lo demón no para que si yo empiezo transporte y ahí dale clic a ver new bien new other sí nos vamos a ver efectivamente y ahí vamos a buscar la que está abajo espera ahí un momento entonces la que está abajo de java class que es java interface ¿vale? le damos next y el nombre dame un momento el nombre que les dije el nombre que les envié fue interfase de rueda entonces dale copialo interfase interfase guión piso rueda con r mayúscula rueda vale entonces si observan debe estar en el proyecto abajo y este proyecto de transporte está en el proyecto de transporte está localizado en el sur package en nuestro crc source en el paquete de paquets transportes ¿cierto? ya sería finish listo todos vamos ahí bien ¿cierto? bien y ahí ya la tenemos entonces yo creo que hay que borrar toda esa línea 1, 2, 3, 4 y 5 todo esto que está ahí en este momento no si el paquets que lo dejemos en la primera línea entonces el paquete en la primera linecita suelo perfecto bien ya excelente bueno pues ya que estamos aquí todos desde Netflix entonces vamos ahí a declarar nuestra interfaz podrían declararla o sea no declararla pública pero la interfaz siempre se va a tomar como pública ¿sí? entonces pública interfaz interfaz de rueda ¿cierto? y ya en la en la línea un momento espérate a ver porque no deme un momentico ahí porque no se me está ocultando la barrita y un momento yo trato de arrancarlo acá en mi Apache NetBeans allá arrancó el Apache NetBeans entonces en la línea ¿escucho? ¿escucho? ¿aló? si te escucho Rodrigo cuéntame por favor perdone en el caso mío con NetBeans cuando me creó la interfaz él aparece en la en la en la estructura de carpetas me aparece proyecto transportes luego me aparece la carpeta source no la SRS que acá se llama source y dentro me crean otra vez dos carpetas de proyectos una para la interfaz y otro paquete para los los las clases normales que la llamó proyecto transporte espérate déjame la pantalla Rodrigo ¿le comparto? por favor comparte la pantalla un momentico por favor es que creo que se puede compartir múltiples pantallas al tiempo déjame a ver yo comparto mi pantalla y también puedes comparte tu pantalla Rodrigo listo voy a compartir un momentico por favor me quedo como una estructura que no conocía no se vale a Rodrigo un momentico por favor si si comparte un momentico por favor vale vale listo ven la pantalla espérate ya te digo estás presente espera ya va a arrancar espera sí listo y ahora sí muestra a ver este es el proyecto de transportes ¿lo alcanzan a ver? si ya yo lo estoy viendo bueno proyecto de transportes luego tengo la carpeta SAUS y dentro de ella me creó dos paquetes uno y dos y en el primero colocó el proyecto de transportes y en el segundo la interfaz borra borra ese proyecto con X proyecta proyecto de transportes borra esa carpeta ¿cuál? ah este de aquí este señalame y ese borralo dale control anticlick y dale borrar borralo delete listo el estado ahorrando ahorita y ahora selecciona vuelve lo creo espera si selecciona proyectos que quede sonriado que quede sonriado no arriba el package no espera 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 no es mi paquete acá si ya le vas a crear una interfaz está arriba arriba abajo de folder la segunda listo listo por favor pero por qué me creo eso así por fe yo creo que fue que que tal vez tú creaste doble 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 package y no te diste cuenta ok y acuérdense este anegui mira acuérdate netbeats al principio te crea también te dice si quiere crear paquete o no cuando tú arrancas el menú de un proyecto en netbeats siempre te dice de una vez a arrancar a crear el package un momentico es que ahí hay un retorno que queda que un retorno de sonido no habla y hay un retorno de un eco vale bueno ahí crea ya entonces interface in interface espera me dejaste netbeats otra vez ya la creaste interface real listo ahí está en esa interfase es la que vamos a trabajar perfecto si señor bien entonces Rodrigo puedo compartir la pantalla nuevamente vale 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 Rodrigo estoy compartiendo te voy a compartir listo 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 vale y me van a confirmar si ya están viendo mi pantalla sí sí señor ahí se ve bueno entonces ya en este momento deberíamos tener la interfaz que va a ser nuestra interfaz que va a ser ¿qué? ustedes a ver yo como yo como que en pantalla no solo les envío a ustedes está bien interfase rueda interfase rueda así debería estar quedando vale le damos finish ya en este momento creamos la interfaz lo que si ustedes hicieron el ejercicio de la clase pasada es muy parecido a crear una clase abstracta en el hacer es muy parecido en el hacer una clase abstracta frente a una interfaz va a ser muy parecido lo que si quiero es que quede claro desde la hoja del tablero es que si ustedes quisieran una clase que tuviera ciencia múltiple necesitarían utilizar su clase su clase super clase que está trayendo la herencia de una una sola herencia y el resto lo van a manejar con interfaces es decir que en este momento hay interfaz a esta interfaz rueda de acuerdo a nuestro tablero la interfaz rueda vamos a crear los métodos mueve y frena vamos a crear nuestros métodos mueve y frena entonces o sea vamos a decirles el que pero no los vamos a no los vamos a a explicarle el cuerpo explícito hacerle una explicación del método entonces sería un método hacer public voy ¿cierto? public voy y era public voy mueve public voy mueve lo hice con M mayúscula sí entonces public voy mueve y el otro va a ser public voy o sea no van a voy es que no va a arrojar nada no va a retornar nada ¿cierto? y el otro se va a llamar como lo habíamos dicho frena ¿cierto? ¿cierto? mueve y frena y le vamos a colocar paréntesis ¿cierto? y abrir y abrir las puertas las abrimos o no abrimos las puertas entonces no los vamos a definir como no los vamos a definir no van a tener puertica punto y coma el otro el de abajo punto y coma ¿vale? y control ese guardamos ya ahí tenemos nuestros métodos tan solo definidos el que pero no como no como no el como ¿qué hay que hacer dentro de esto? no o sea que los que lo reciban los tienen que definir los que vayan recibiendo bien recibiendo rueda deben definirlos así como estábamos explicando en el tablero ya en este momento la rueda está para la moto y para el taxi y ellos deberían definirlos es decir que vamos a hacer unas clases otra vez nos vamos al package y en el package clic derecho new y vamos a hacer unas clases entonces va a ser una clase que clase guionpito clase guionpiso sin mal no me acuerdo era moto y la otra era taxi entonces moto motosicleta entonces si entra el package en el package lo señalas clic derecho new y le vas a señalar clase dentro del package el package que estamos trabajando entonces dentro del package clic derecho new y clase y la clase era clase guionpiso moto moto vale debe ser pública nada de package debe ser pública nada de que de una clase abstracta si quisieran también la podrían hacer aquí auto hacerla no que quiero que sea abstracta si pero no esto no es una clase abstracta vale va a tener un método main no esta no es la clase principal que si quieren generar comentarios bueno generos y finish vale entonces ya tenemos nuestra clase moto entonces a mi me gusta siempre dejar las puertitas de cierre y de final en el mismo tab no era la única clase creo que vamos a hacer otra clase que era el taxi entonces en el package transport clic derecho new y por acá vamos a hacer otra clase en el package y la otra clase va a ser clase y un piso taxi si mal no me acuerdo que la trabajamos acá si la otra iba a ser clase taxi vale lo mismo finish vale entonces ya tengo mis clasecitas ahí listas si entonces venga colocamos esta acá una clase taxi cerremos esto clase moto por aquí clase moto y clase rueda y agrandemos la letra bien bueno clase taxi y la interfaz y nuestra interfaz vale así vamos todos bien clase taxi clase moto clase rueda y hagamos una última exposición de esto tomémosle un pantallazo esta vaina para que todos le vayan quedando la estructura del proyecto igual obsérvese bien por aquí las diferencias que van a ser acá sutiles esta clase moto mire como aparece clase taxi mire como aparece la interfaz mire como aparece y la interfaz mire como aparece vale yo ahorita le tomo una fotito a la estructura del proyecto y se las envío si mal no me acuerdo creo que habíamos hecho otra interfaz la otra interfaz que habíamos hecho ¿cuál era? era la silla entonces vamos a crear otra interfaz que va a ser silla la misma igual en el package clic derecho new y ahí vamos a crear otra interfaz y ahí vamos a hacer una interfaz que va a ser interface interface-piso si no estoy mal era silla ¿vale? y le damos finish ¿vale? y creo que ahí están todas entonces las interfaces bueno las interfaces en este momento tienen ya uno la interfaz rueda tiene una esta interfaz rueda tiene unos métodos la silla la silla va a tener también otros métodos la silla ¿qué métodos va a tener? entonces no sé la silla ¿qué puede hacer? una silla ¿qué podría hacer? la silla digamos que podría ser un método que es sentarse public el método que va a ser void método void ¿está bien escrito? void digamos que sentarse sentarse paréntesis y punto y coma ¿vale? control s bien control entonces por aquí me va a decir la silla ya tiene una un método que es sentarse ¿vale? la rueda tiene un método que es frena y mueve no sé hagamos otro método en la silla usted se siente en una silla ¿qué más hace en una silla? descansar en una silla ¿qué puede hacer? yo me siento en una silla no sé ¿qué más puedo hacer? reclinarse entonces public void reclinarse tan pronto lo coloqué si observan acá ya parece reclinarse por favor dejen sus interfaces en este momento y vean acá en la interfaz yo acá voy a hacer otro método y tan pronto le dé el punto y cómo van a ver cómo se genera acá el método intro a mí no me salía así ¿estás en dónde? en el vince a mí tampoco profe ya somos dos es que no tal vez no pero sí creo que hay una ventanita para que se vea la especialización que está generando su paquete su proyecto no lo hace profe ya mire y no pasa nada en vista no puedes ver una vista pero pero antes de que lleguemos a Netflix denme un momentico y quiero que vean acá cómo se van haciendo las interfaces y los métodos que van llegando entonces voy a inventarme uno que diga inventarse entonces voy inventarse inventarse todavía no está creado sí mirenlo ahí se acabó de crear aunque tiene un error se está creando mirenlo cómo va a cambiar prestenle la atención a esto entonces le voy a colocar el paréntesis y el punto y coma y ven no ya tan pronto le metí el paréntesis ahí se arregló tan pronto le metí el paréntesis así no le ya metí el punto y coma si ven acá inventarse ya tomó un pantallazo esto que sería la estructura que ustedes deberían estar tomando y abro el canal para la persona que quiere entrar a formación alguien quiere entrar a formación y me va a dar un momento porque acá estoy cogido en esta metodología tiene que esperarme un momento y con la persona que quiere entrar que me dé un momento no no esto no en menos un momentico acá y ahorita le abro espacio a la persona que quiere entrar a formación listo y esto lo vamos a enviar al whatsapp entonces se envía al whatsapp vale algo así y ya miro un netbeam saber que podemos hacer si se puede ver desde el netbeam alguien quería entrar a la formación donde está ya y se me fue la persona que quería entrar otra vez que trate de ingresar whatsapp bien instructor a mi no me aparece esas interfaces pero tú estás en donde en netbeam en eclipse en eclipse acá no te aparece esto si o sea si estás en eclipse acá desde el package explorer lo tienes como package explorer o no aquí en el package explorer desde el package explorer vas acá a coger la carpetica CRC y en la carpetica CRC te va a aparecer los tipos de clases que hicieron o los tipos de interfaces entonces bicicleta acá la puedo expandir acá también puede expandir clase clase y puede expandir acá rueda que a mi me hubiera gustado más en vez de decir silla y rueda colocarle como interfaz rueda interfaz silla para que yo los distinguiera mejor desde rueda me hubiera gustado más bien hacer un refactor por acá en el refactor en vez de rueda colocarle interfaz rueda interfaz y un piso rueda y aquí en la silla hacer la misma vaina con silla un refactor donde está refactor por aquí y que en vez de silla quedará como interfaz y un piso silla vale por qué porque cuando usted lo expande así toda su área toda su área de proyectos entonces acá usted ya se puede dar cuenta fácilmente que está trabajando que estoy trabajando una clase a escarro que estoy trabajando una clase que es el main esta clase yo todavía no la he hecho espérense a ver si yo estoy trabajando transporte a ver cuál era el proyecto que estamos trabajando es este proyecto que estamos trabajando ¿no? ¿cuál es nuestro proyecto? transportes paques transportes ¿cómo te escucho? profe lo que pasa es que así como usted lo está haciendo los miembros o métodos de cada interfase se estructuran en el mismo proyecto mientras que netvins en la parte de abajo de la estructura de proyectos hay una que se llama miembros allá aparecen todos los métodos que están generando dentro de cada interfase en el cuadro de abajo bien bien correcto entonces ya ya miramos ya miramos con Edvin ya me ayudas con Edvin ¿vale? a ver esperen que yo creo que envía acá unos malos pantallazos envío unos malos pantallazos y eso puede servir para que nos equivoquemos un momento seleccionar mensajes este también lo borro y borremos como este y este para todos entonces el proyecto que estamos trabajando es proyecto transportes y debería estar quedando acá clase moto clase taxi interfaz rueda interfaz silla ¿vale? y se ve bien ahí se ve que rueda tiene los métodos frena y moverse y que las interfaces tienen inventarse reclinarse y sentarse ¿vale? acá le tomo un pantalla eso lo envío y empezamos a trabajar netflix ¿vale? un momento y empezamos a trabajar netflix esperen aquí esto que no me salga la barrita y ahora sí acá este sale y sale para el whatsapp ¿vale? bien ahora entonces trabajemos al otro lado netflix ¿qué pasa? el que esté trabajando de eclipse el eclipse si lo puedes estar expandiendo cuando le expandes cuando le expandes ves qué tipo de clases tienes y al expandir las clases también vas a ver si tienen métodos o no o al expandir la interfaz puedes ver cuáles son los métodos o no ahora netflix entonces dentro de netflix ¿cierto? file new project y mi nuevo proyecto va a ser ¿quién? mi nuevo proyecto va a ser un proyecto java y el proyecto java yo lo había dicho que era proyecto transportes proyecto piso transportes si no estoy mal proyecto transportes ¿vale? ahora ¿dónde va a quedar? en netflix projects ¿vale? y por acá tienen que tener cuidado cuando trabajen en netflix acá les aparece el package si no lo observamos él no lo crea de una vez el package por eso les podría aparecer como doble ¿sí? entonces mi package yo como lo declaré mi package quiero que sea pack 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 transportes entonces quiero que sea pack pack piso trans está igual pack pack transportes con T minúscula transportes ¿vale? acuérdense en los package si ustedes llaman el package con P mayúscula les va a decir les recomendamos que utilice la notación bueno acá no lo dice la notación de que el package viene con letras en minúsculas la letra inicial debe ser en minúscula ¿sí? no la recuerda tal vez a que eclipse en netings entonces debería estar así nombre el proyecto proyecto transporte package package transportes bueno después de esto le damos finish y ya acá tengo entonces creado el package que no es este el package el proyecto transportes y entre el proyecto transportes estará practica source source y entre mi package carpetica source está el package transportes en el package transporte le vamos a dar clic derecho en el package transporte le damos clic derecho y le damos new y le damos new y no me acuerdo era un java ¿qué? java interface entonces vamos a crear nuestro java interface ¿vale? con java interface vamos a hacer ¿qué interfaces? primera interfaz que voy a crear es la interfaz de rueda ah listo entonces vamos a crear esto interface acá está interface guión pico rueda ¿vale? que va a estar ¿en dónde? que va a estar en el package en el package transporte ¿vale? y está quedando en este archivo en el archivo donde yo la puedo estar buscando ¿sí? que está dentro de los projects de netings bien bueno acá ya la cree finish creamos una segunda interfaz ¿cuál es la segunda interfaz que creamos? rueda la segunda es silla entonces creamos nuestra segunda interfaz que va a ser silla otra vez vuelvo a seleccionar package transporte clic derecho new java interface y en la interfaz le vamos a crear la otra que es interface guión piso silla si mal no me acuerdo acá la teníamos a ver esperen quito la lupa la lupa interfaz silla listo interfaz silla ahí alguien me retorna sonido por favor un hola sonido 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 tenemos interfaz silla y finish ¿vale? bueno van las dos interfaces siguiente entonces siguiente eran las clases clase moto y clase taxi ¿cierto? entonces mientras me la crea voy cogiendo acá el package en el package y ahí en el package vuelvo a darle anticlick y ahí voy a crear mis clases las clases que requiero no sé por qué se me olvide esto un poquito lento que es lo que tengo ahorita porque es nada no debería tener ahí para que se me vuelva tan lento bueno entonces cojo package y en el package transporte voy a crear mi clase ahora vamos a crear dos clases java class ¿listo? ¿cómo las creamos en el otro lado? las cree que eran clase taxi clase moto en singular en plural entonces clase guión piso moto ¿sí? finish y la otra que era clase en package new new java class que va a ser si se me olvida clase guión piso taxi ¿vale? y finish bueno yo creo que si falta todavía crear una segunda una tercera clase que es la clase main o sea sin clase main esto no arranca a palo ni a palo entonces hagámosla entonces desde ¿desde quién? desde nuestro package transporte click derecho new todo esto nadie lo ha hecho al momento java class y vamos a hacer en nuestra java class una clase que es la clase más importante ¿cuál es la clase más importante? clase guión piso main para java escritorio ¿listo? que está quedando en nuestro package en nuestro sur en nuestra localización sur package proyecto proyecto transportes y acá está la dirección acá está la dirección ¿vale? y finish bueno entonces ya tenemos ya como creada la estructura de esta vaina ya tenemos creada la estructura de esta vaina bueno entonces si quisiéramos ver alguna interfaz parecida a esta escucho que interrumpirlo cuando creamos ese main pues acá también en netbeats nos dice crear ya va main class entonces lo hacemos desde ahí o esta mente que acabe de crear esta mente que cabe crear míralo ah bueno es que al principio cuando hacen su primer proyecto y arrancan ustedes pueden por defecto hacer su clase main si pueden hacerlo yo no lo doy y ahorita también o sea yo le doy clic derecho sobre el package transporte le doy new y acá me aparece ya va main class ah bueno si lo quisieran tomar por defecto ¿dónde? acá no 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 dele cancel ahí ese está en el bien cierto sí señor hay de leyó y de others others yo creo que están en others others yo acá ahí baja y mira ahí la tiene abajo de Apple está bueno ya va main class bueno hagámosla así como si quieran por ahí también entonces él nos puede crear por generación autonómica le llamaba main class creo que voy a tener una estrella ah no porque el que yo hice de clase taxi todavía no todavía entonces este va a ser que la yo piso main clase main ¿listo? es que ya la tengo hecha como ya la tengo hecha me tocaría espere control x cancelar borremos esta clic derecho la vamos a borrar delete delete si la borro salvar todo que borre en todo en todo lado también borre los comentarios ya la borré ahora si ya la puedo hacer clic derecho new order como me enseñaste java java y desde java me voy a java main class java main class vale java main class y ahí si ya le vamos a dar el nombre que era clase guión pito main clase guión piso clase ah es que no le he quedado en el clip semana clase guión piso main vale cuidamosle finish vale hay que la de estar creando y me la genera automáticamente todo esto bueno quito que todo esto me parece que es como algo de basura para que es también esto borrémoslo esto borrémoslo si a mi como me gusta bajemos la puertica bajemos las puerticas y esta vaina se va vale acá hagámosle otro tab ahí ya me creó el método main class me lo autogeneró vale me autogeneró el método main class ahora acá si hay una cosa que me gustaría es como ver como está generándose esto cierto por ejemplo acá en el navegador en el navegador puedo ver desde la clase main que tiene desde el navegador si entonces en proyectos voy a señalar la interfaz entonces desde el navegador puedo ver que esa interfaz hasta el momento en este en netings no he creado nada si desde el navegador vámonos con ruedas vámonos con ruedas entonces empecemos a limpiar y purificar este código entonces digámoslo rueda era uno la línea dos no tenía nada después todo esto se borraba entonces uno la línea uno la línea dos la línea tres desligaba esto las puerticas cierto que ahí empezaba a crear mis métodos mis métodos entonces acá les voy a hacer una copia entonces voy a crear mis métodos listo acá están mis métodos creados acá ya están mis métodos creados control es control S que este también guarda control S file control S guardar salvar control S control S listo y vuelvo a expandir mis proyectos y quiero ver en interfaces que he hecho quiero ver si interfaces me puedes abrir esta vaina entonces desde proyectos desde proyectos voy acá al navegador y veo que rueda si en este momento tiene dos dos métodos que es frena y mueve si por ejemplo a ver veamos otra vez navegador dejémoslo dejémoslo que quede bien abiertico y acá voy a crear no lo hagan ustedes voy a crear otro método para que acá se observe que está que está mostrándose entonces voy a crear otro que sea public void y muestra muestra miren 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 muestra paréntesis y empiezo listo si quedó otro private a ver veamos un private void private void muestra y empiezo dos si paréntesis punto y coma como así a ver void el método no está intrigando nada void tiene un nombre el método sus paréntesis no lo estoy definiendo no le estoy dando cuerpo acá punto y coma pero lo estoy haciendo privado que me dice él me dice acá el método el cuerpo del método o la declaración si debe ser abstracta y bueno y me está diciendo que nunca la estoy usando que la debería usar si que la debería usar podría ser que ese método como es privado se pueda usar aquí bueno lo podría de pronto usar aquí en este en este que en esta interfaz pero si yo lo uso aquí es que dice acá yo que hice con el de embarrada y yo lo uso aquí este método como es privado y le estoy dando cuerpo de acuerdo a Java 1.8 posterior que yo puedo hacer métodos posterior Java 15 Java 14 Java 13 12 11 10 9 puedo hacer métodos y darle cuerpo dentro de la interfaz lo que no se hacía antes de Java 8 le puede estar dando cuerpo pero este método lo voy a hacer privado es decir que si alguien va a implementar esa interfaz no va a poder ver este método muestra 2 creería que lo mejor es que ustedes trabajen métodos que sean públicos métenlo un método público ahora el método es público muestra 2 vale si el método es público acá el que me está diciendo me está diciendo que creo que sobra esto veamos a ver que va a sobrar es público entonces me está diciendo no puede tener un cuerpo la interfaz abstracta el método no puede tener un cuerpo la interfaz el método abstracto en la interfaz no puede tener un cuerpo ah bueno listo entonces dice no debe tener un cuerpo bueno no tiene cuerpo si lo hiciera privado private si lo hiciera privado de acuerdo allá va ya va que ya va uno o otro y posterior podríamos darle cuerpo acá estar dándole un cuerpo a esta vaina le podría estar dando un cuerpo pero solo es visible en esta interfaz no puede ser implementado en las clases porque es privado vale ahora recomiendo que manejemos esto que sea las clases públicas las métodos que sean públicos que van a trabajar en las interfaces y que acá tan solo sean mostrados y no dándole un cuerpo si entonces acá ya está muestra mueve muestra pero estas dos son ejemplos entonces los voy a borrar vale los voy a borrar y como me gusta trabajar mis puerticas vale en mi caso no es una obligación para todos bueno es una forma una forma de mostrar como es control eso es una forma de mostrar en un tipo que es el navegador que tenemos dentro que tenemos dentro bien dentro de proyectos creo que es una forma no sé si ¿cómo se abre el navigator? ¿señor? ¿cómo se abre el navigator? entonces acá ves proyectos si ves que acá aparece proyectos de acá abajo me aparece el navigator porque creo que lo tenía abierto ven mira voy a cerrarlo claro que si lo cierro acá me toca después buscarlo este navigator estaba acá el navigator estaba aquí estaba acá entonces digámosle que lo cierro mírenlo por acá ya abrí fue los servidores los servicios Firtress Projects navigator ¿lo ves? aquí está navigator vale navigator ahora hagamos un ejercicio que navigator lo cierre que esto de los filtros este netbing no lo manejo casi o sea que así aparece por defecto así aparece por defecto proyectos acá clic derecho no me apareció entonces voy a window y por acá en window está navigator bien navigator y acá me volvió a aparecer no que yo cerré sin querer proyectos y cerré sin querer navigator entonces en window vuelvo a traer proyectos o con control 1 que lo estoy viendo en este momento no me está el comando le doy control 1 no me está el comando control 1 pero dice a ver control 1 que le di mal control 1 ya y window donde dice navigator control 7 control 7 control 1 control 7 control 1 control 7 control 1 control 7 control 1 y si lo quisiera hacer siempre visible ahí le doy acá es siempre visible que el navigator también quiero que sea visible ahí están los dos no pero que navigator quiero que quede como acá abajito no hay una forma para que quede acá abajito no aquí aquí sino acá abajito ahí listo navigator y projects vale bueno desde window no me acuerdo si había otra forma para que se esté mostrando como siempre proyectos file servicio navigator listo yo dejo acá un momento entonces rodrigo dime la forma que tú me estabas planteando vale no si es la misma profe en navigator me queda abajo y los proyectos arriba por eso que no se veían arriba como la estrada que hace eclipse porque lo independiza bueno listo pues ya esto es como el helado el sabor que les guste coca cola pecti hamburguesa pizza lo que les guste les digo a mi me gusta más este helado el de eclipse como que siempre me han dicho trabájele por ahí netbeams me parece bueno netbeams me parece bueno listo que ahí cada uno va viendo su sabor que le va gustando más y también hay otra cosa es que sería bueno hacer un ejercicio sin IDE porque es que ya no necesita IDE un notepad y arrancar a punta de comandos puro comandos vale bueno ya vamos acá entonces ya tenemos que instructor que pena escucho cuéntame de pronto vamos a salir a descanso un momentico o no si yo creo que si es necesario es que usted es necesario pero espérenme tome un pantallacito de esto como nos está quedando esta estructura desde desde este lado desde este lado que es netbeams bien entonces mire que acaba de resaltar acá no hay que especializarse en el IDE porque es una herramienta de ayuda si no nos especialicemos en el IDE que a mí me gusta más uno listo al instructor lo que sí hay que resaltar son los comandos si ustedes quisieran hacer esto desde un notepad si porque pueden llegar a una empresa donde le digan obligatoriamente Eclipse obligatoriamente Netflix obligatoriamente Intelligent IDE obligatoriamente J JUnit obligatoriamente todas las vainas IDE que aparezcan para esto lo que sí sería bueno es aprendernos los comandos control C por ejemplo el comando C Java compiler Java menos versión empezar a aprenderse unos comanditos importantes como acá si van a trabajarlo desde la consola CM desde su computador primero saber si ese Java menos versión o tan solo darle Java que les den en la línea de consola le dan enter y les aparece todo el menú que pueden usar todo el menú que Java cuáles son las opciones entonces Java opción y main class entonces o Java opción menos yard o Java opción menos módulo y acá que podríamos utilizar cierto un menos EP menos class path menos P módulo un LITS un menos D un dry run validad módulos yo no me lo sé todo el módulo para esa opción un menos y ese menos 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 help para utilizar y saber cuáles son todos los comandos con ayuda menos Java es class entonces diría que este menos menos help es importante ¿cómo era? entonces a mí se me olvidó todo este cuento no lo sé de memoria abre la línea de consola que acá la tengo un acceso directo y ¿cómo entramos a la línea de consola? buscar CMD CMD le dan CMD y ejecutarlo sería bueno como administrador entonces no sé si aparezca acá me quiere permitir que esta aplicación haga cambios en su computador sí porque yo sé que la estoy manejando entonces con Java tan solo con darle Java acá me van a aparecer unos comandos importantes que no se los deben saber ¿sí? bueno ya me aparecen estos comandos por acá voy a dar lectura y por acá va a aparecer un comando que es el comando de menos help entonces ¿cuál era? era Java menos menos help ¿vale? y acá puedo estar viendo ya con Java mire que dicen acá ¿están viendo mi pantalla o no? desde la línea de consola sí señor Java menos menos help les va a ayudar y hay que empezar a digerir esto hay que empezar a digerir esto porque de aquí es donde se debe desarrollar sería bueno que es que los ideas ayudan lo que quieran más a las 2 de la mañana ¿sí? pero acá podríamos empezar a digerir esto un menos x un menos menos help un menos un menos que un menos c se me olvidó esta menos c es importantísima menos versión menos show versión menos menos show versión ¿bien? bueno si llegáramos a hacer un ejercicio así por ahora por ahora ya les tomé el pantallazo desde la línea de eclipse desde la línea de netbeams ¿vale? y en netbeams ya hicimos la clase main en netbeams ya hicimos la clase de main cosa que no he hecho en eclipt ahorita hacemos la clase main en eclipse ¿vale? siguiendo las 8 y 20 cerramos sesión media horita 8 y 50 para que vayamos a comer algo ¿les parece? bien por favor sí señor ¿listo? entonces pues vamos a comer por favor ¿listo? gracias entonces antes de irnos estaba revisando lo del plan concertado y y aún no aparecen los cambios solo aparecen los primeros cambios la parte de arriba sí entonces ya ya lo reviso dame un momento ya lo reviso listo buen año nos vemos ahorita las 50 muy amable muchas gracias ¿vale? ya vamos a ver qué pasó por aquí a ver una dos entonces pantallazos en ejecución de estructuras condicionales muebles subir el proyecto de la carpeta pantallazos en ejecución del proyecto matrix desde una clase subir el proyecto pantallazos en ejecución del proyecto matrix por PO dividir el programa en tal cosa listo y estas y 50 cuenta 30 minutos 8 y 50 por favor vale 8 y 50 bueno señor gracias ya regreso profe muchas gracias vale 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 y aquí entonces quitemos que todo esto quede transparente porque por acá tenemos aprendices que están como algo algo seleccionados por ahí entonces de aquí para abajo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Saben quién es? Eran acá los aprendices Y vamos con Acá Y vamos con Gracias 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 Vamos Esperando hasta la 9 y 5 Gracias 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 ¿Instructor? Sí, señor Cuéntame Tengo una duda Eh En la actividad que dice Actividad 6.1 ¿Esa cuál es? La que vamos a hacer hoy Ah, esa es la que vamos a hacer hoy 6, 6, 1 y 6, 2 son las que salen hoy Sí, sí Sí, sí Pero la 4 La 4 y la 5 no son las mismas No La 4 y la 5 A ver A ver ¿Dónde tengo esto? La 4 y la 5 Un momento Acá lo abro La 4 A ver Estudir El proyecto De Matrix El proyecto que usted hizo de Matrix Todo que estaba dentro de una clase Todo el Matrix que usted hizo dentro de una clase La 5 Es subir Matrix Pero usted dividía El Matrix en varias clases ¿Sí? Que podías hacer Que podías hacer clases abstractas Para el 5 ¿Vale? En la 4 era cuando habíamos hecho el Matrix El Matrix en una sola clase ¿Sí? Sí Sí, sí No sé si me entendiste Y la de 6 es la que vamos a sacar ahorita ¿Vale? A las 9 y 5 arrancamos ¿Vale? 9 y 5 Ah, listo, listo Gracias Bien, dale, con gusto Vale Vale Instructor, tengo una pregunta En esto del plan de trabajo concertado Sí Uno va a escribir ahí y no me deja A ver, ¿no te deja? Perdón, instructor, tampoco me deja A ver, compartir, compartir, ¿qué? Cambiar Entonces que ustedes tengan editor Copio el vínculo Y lo estoy compartiendo en el chat De mix Siendo las 21 Las 21 está compartido el link Para que puedan editarlo Pues venga, yo verifico Voy a montar un cugnito El No, si te abre así Si les abre así Acá tienen que abrirlo Para que les va a salir un cito Que es abrir con Google Excel Con hoja de cálculo Con hoja de cálculo Sí, con hoja de cálculo Y ahí sí ya creería que lo debemos estar podiendo editar Acá 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 ¿me confirman si alguien lo puede editar? sí señor, a mí ya me dejó editarlo gracias instructor, ¿otra duda? escucho lo de los trabajos el pantallazo y ya el código se suben a la misma carpeta sí señor, sí señor, sí ahorita hago un ejemplo subiendo pantallazos y proyecto a una carpeta sí señor ya les hago el ejemplito de ese ¿vale? bueno, bueno gracias por ver el examen Gracias. 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 Vamos colocando presente. Y, bueno, creo que acá se puede ya consultar pues como completo. Pues, en la izquierda, ¿está quién? Está el área de las interfaces. El área de la rueda, el área de la silla. El área derecha, está... No, en todo el centro está el main. ¿Vale? Todo lo que es el main. Y en el área, ¿cómo diríamos esto? El área derecha, la columna derecha, están las clases de nuestras clases. ¿Vale? Entonces, ¿cómo partimos esto con nuestro tablero? Yo compartí un tablero con el tablero. ¿Quién? No tengo ya ni idea. Bueno. Entonces, arranquemos ¿con quién? Arranquemos con la interfaz inicial, que era la rueda. En rueda, están definidos dos métodos. ¿Están definidos quiénes? El método moverse y el método frenar. Inclusive, ¿me retornan solido? ¿Me están escuchando? ¿Estamos observando la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Desde aquí, yo también puedo referenciar a quién. A una constante. Entonces, digamos que sea pública. Una constante que voy a definir. Una constante que voy a definir que se utilice normalmente en las ruedas. Digamos que pi. ¿Cierto? Entonces, pi va a ser igual a pi no es entero. Entonces, digamos que sea doble. Entonces, pi que sea 3.1416. Con una buena método de aproximación. ¿Vale? Y yo no sé si acá, creo que pi es una variable, una letra que hay que tener cuidado porque ya creo que la usa. Si le coloco pi. Creo que esa es la usa. No le voy a meter así pi. Voy a meterle. A ver. ¿Cómo? Así de pronto. P-I-P-H-I. Sí. Como para hacer una distinción con la que se maneja. ¿Sí? Con la que ya, ya va tiene como por una creada por defecto. Entonces, para de pronto no ir a equivocarla por allá. Le voy a colocar P-H-I-I. ¿Vale? Para no ir a embarrarla. Bueno. Arrancamos desde rueda. ¿Cierto? Entonces, desde rueda ya se está haciendo. ¿Una qué? Se está haciendo una constante. Se están haciendo dos métodos. Dos métodos. Se están referenciando. No se están dándole contenido. Y de esos métodos, pues, voy a ver quién los puede usar. Yo diría que los puede usar quiénes. ¿Escuchó alguien? ¿Alguien quería hablar? Sí, instructor. Esa... Esa pi, ahí es una constante. Ahí queda como constante. ¿No tiene que colocar algo adelante para que sea constante? Ahí quedaría como constante. Ahí quedaría como constante. Desde otro lado no se puede modificar ya. Ya no la vas a poder modificar en otro lado. No, señor. Así trates, no. No la vas a poder modificar. ¿Vale? Buen año. Bueno. ¿Qué más? Entonces, como colocándole por acá como que esto queda una constante. Entonces, la rueda, la idea es llevarla a qué? A las otras interfaces por ahí, las clases que teníamos, que era quién? Que era taxi y que era moto, ¿cierto? Entonces, vamos por aquí a carro, no en taxi. Y en taxi vamos a hacer primero, pues, declarar nuestro constructor public, ¿sí? Entonces, public, clase, para hacer un constructor que inicialice él por defecto todas las variables que vengan, que las inicialice. Bien. Todas las variables, no las constantes, ¿cierto? Entonces, clase taxi y puerticas. De esta forma ya queda inicializado nuestra clase en este método constructor, en este método constructor. De pronto no la estoy llamando bien, ¿cierto? Llamémosla bien. Y los paréntesis. Control S, ¿ya? Bueno, a este qué vamos a hacer? Creo que, eh, por obligación, sí, a este señor, clase taxi, ya no voy a hablar de herencia, extends. No voy a hablar de herencia, ¿sí? No sé, bueno, trajeramos aquí como, como pensando que fuera por herencia, que ahí estaría mal referenciada. Si voy a traer a quién, voy a traer a, a esta señor que era, la habíamos llamado, era interfase rueda, control C, y pongámosla por aquí, nos va a traer un error, interfase rueda, ¿sí? Nos va a decir que interfase no se debe heredar, sino, traer como interfase, por ahí diría algo así. Eh, y la interfase rueda no es una clase, no es una superclase, ¿sí? No es una clase. Eh, no es una superclase, o deberíamos referenciar esta como clase, acá hacer el cambio, o acá no traerla, por método de herencia, sino implementarla, implementarlas. ¿Listo? Control S, acá ya la estaría implementando, pero me va a salir un segundo error, y el segundo error, ¿qué sería? ¿Qué creen? Es que acá, en la interfase, ustedes en la interfase están declarando dos métodos, mueve y frena. Entonces, él me va a decir, listo, pues ya está trayéndola como se debe, la interfase la está referenciando, ¿no? Con una herencia, sino como implementándola, pero acá tiene que desglosar y darle cuerpo a los métodos que él está referenciando, que le, que la interfase está referenciando. O sea, que debemos dar, desglosar, darle cuerpo a mover y a frenar, ¿vale? Entonces, si yo acá lo veo, me dice acá, eh, la clase taxi debe implementar, ¿sí? Lo que la interfaz, los métodos que la interfaz está mencionando. Entonces, o le podría dar aquí, desde acá, sumarlos, ¿sí ves? Acá le podría sumar o hacerlos. Entonces, en este momento los vamos a hacer. Yo en este momento los voy a hacer. Entonces, public, que los podríamos haber traído también, public, void, ¿cuáles eran? Era mueve y el otro era public, void, frena, ¿cierto? Public, void, frena. Entonces, esta embarrémosla, digamos que la embarramos, que le dimos tres a, a ver, ¿qué pasa? Mueve, entonces, las puertas, ¿cierto? Y las, dejamosle las puertas para este método. Hay que implementar acá. Y, no sé, de pronto es que acá la embarrábamos, ¿cierto? Entonces, digamos que era frena. Ah, bueno, no es ese. Entonces, no es ese. Bien. Se me olvidó. Entonces, a ver si él me puede ayudar. ¿Hay un método acá de ayuda? ¿Para que me salga el método? No, frena. Esta es una forma, ¿listo? Entonces, pues, hacerlo todo manual. Echando, desarrollando código, ¿vale? Y las puerticas. La otra forma, ¿cierto? La otra forma podría ser que, bueno, bajemos esta partecita un poco. En vez de que yo las hubiera, pues, referenciado y desarrollado una a una, ¿cierto? Entonces, las voy acá a comentariar. Bueno, las voy hasta a quitar. Las voy hasta a quitar. Si vemos, estaban bien, ¿cierto? Si vemos, estaban bien sin el override. Ahí estaban bien. Las estaba referenciando. Estaba referenciando a quién. Los métodos que estaban declarados en interfaz rueda. Que cuando ustedes hacen una interfaz, obligan a que las clases, que las van a implementar, las interfaces, las clases que van a implementar esas, esas clases, obligan a que las desglosen y les den cuerpo a esos métodos que tienen internos la interfaz. ¿Bien? Pero ahora lo voy a hacer de una forma distinta. Voy a borrarlas, las que yo hice. Le voy a dar control X por si acaso. Las tengo ahí copiaditas. Le doy control X. Y me volvió a salir el error al que mencioné inicialmente. Entonces, voy a darle acá en el error. Y él me dice, pues, que la interfaz trae unos métodos que usted debe darle cuerpo acá, en esta clase. Entonces, yo podría acá, desde acá decirle, súmelos automáticamente acá, en esta clase. Miren lo que él me los generó. Él me los generó. ¿Vale? Él me los generó. Pero no quiero utilizar estos métodos, esta sintaxis, arroba o error, por el momento. No las vamos a usar. ¿Sí? Entonces, sí se acuerdan, es algo parecido, pero autogenerado. Él mismo lo generó. ¿Sí? No es parecido, es igual, la verdad. Es igual. ¿Sí? Entonces, venga. Sería igual, sin el overwrite. Sería la misma vaina, sin el overwrite. ¿Se acuerdan que lo tengo? Yo le di control X, o sea, que lo tengo acá copiado. ¿Sí? Voy a ver si es lo mismo que yo copié. Lo tengo copiado. Acuérdense que este primero es el constructor. El constructor que todas las variables las estar inicializando. Entonces, yo por acá le voy a dar control B. Y mire, está el mismo mueve. Está el mismo mueve de acá. Entonces, lo voy a borrar. Está el mismo frenar, venga. Entonces, lo voy a borrar. ¿Sí? Sin el overwrite, si ustedes lo generan, si lo autogeneran. Acuérdense que por aquí me generó con un arroba o overwrite. ¿Sí? Entonces, lo borro. Nuevamente me sale el error. Acá lo selecciono. Vengan a ver. Y que sumar los métodos. ¿Sí? Pero sin este overwrite. Ahorita trabajamos desde NEPICS. Ya trabajamos desde NEPICS. ¿Vale? Bueno. Entonces, acá ya estamos trayendo esos métodos para darle un cuerpo. O sea, que ya en este momento no tengo errores. Porque ya se están trabajando. ¿Desde quién? Desde mi clase. Desde mi clase que estamos trabajando acá. Que está implementando la interfaz. Es muy parecido a la clase abstracta. La verdad es muy, muy, muy parecido su manejo en sintaxis. Lo único que hay que tener en cuenta ya es el manejo conceptual de la diferencia conceptual de interfaz frente a una clase abstracta. ¿Bien? Bueno, entonces aquí en este método mueve. Solo voy a dar un pantallazo rápidamente. Voy a dar un pantallazo. Entonces, mi pantallazo que voy a dar es que, digamos, este era aquí en el taxi. ¿El taxi? ¿Sí? El taxi, ¿qué sirve? Digamos que se mueve. ¿Vale? Se mueve. Y aquí en frena. Esta es sobre quién. Sobre el taxi, ¿no? Entonces, digamos que el taxi se mueve. Y en la de abajo voy a colocar la misma. ¿Sí? Como ya una implementación. Ustedes van a enfocar más de nuestro proyecto Matrix. Utilizando interfaces y clases y clases abstractas. Entonces, acá vamos a decir en vez de frena. Diríamos, el taxi está parando. Está... El taxi está frenando. Se está deteniendo. Se está deteniendo. ¿Listo? Bueno, por hacerlo rápido, sí. Pero no, es que ustedes podrían, como esto ya es una implementación del método, acá ustedes pueden empezar a declarar variables que quisieran. Que para moverse un taxi que necesita, ¿sí? Para moverse un taxi que necesita, entonces, velocidad, kilómetro, distancia. Podrían estar declarando sus variables de distancia, velocidad, aceleración, por acá. Por ejemplo, el taxi, por ejemplo, el taxi, por ejemplo, el taxi, por ejemplo, el taxi, ¿sí? Porque creo que ese tendría una variable que sería distinta de velocidad, de distancia, de aceleración, ¿sí? Que sería el taxímetro. El taxímetro se puede manejar distinto, ¿no? Que por año, por año, cada metro se cobran por tanto pesos. No sé, y dependiendo de la regional. Ah, bueno. Yo podría declarar esta ya aquí sobre esta clase taxi. Taxi, ¿sí? Donde pueda manejar taxímetro distancia, distancia a tiempo. Lo que maneje la alcaldía reglamente. Bien, este método lo pueden empezar ya a darle más descripción, más enriquecimiento de función, ¿sí? Por ahora, solo para mi ejemplo, metiendo un simple print, ¿vale? O un jpaint, podrían también hacerlo gráficamente. Pero la idea es entender el concepto para aplicarlo sobre nuestro proyecto matriz. Para aplicarlo sobre nuestro proyecto matriz, ¿vale? Bueno. Entonces, bueno, yo diría que acá ya está la parte de taxi, ¿cierto? La parte de taxi. Ahora, por acá tengo una moto. Acá abajito. Entonces, así como tengo la moto, pues primero tenemos que hacer nuestro, ¿qué? Nuestro constructor, ¿cierto? Entonces, implementemos primero nuestro constructor, el método constructor de esto. Que es el que inicializa las variables que ustedes por acá, por ejemplo, trajeran de otras clases. O que instanciaran o crearan variables que crearan. Entonces, vamos a crear nuestro primer constructor, método. Un método constructor, ¿cierto? Puerta de entrada y puerta de cierre. Nuestro método constructor, con el paréntesis. Ahora, después del método constructor, ya voy a ver qué. Entonces, extends, que viene de alguna clase, ¿una clase abstracta? No. Esto no viene de una clase abstracta. Voy a trabajar también la interfaz REA. Ah, bueno. Entonces, ¿era con quién? ¿Era implementar? ¿Implementar qué? Implementar una interfaz, ¿cierto? Que en este caso es una interfaz, que es la interfaz RUEDA. ¿Viste? Implementar esa interfaz. Como decíamos, la interfaz tiene en dos métodos, mueve y frena. Que acá, los debemos empezar a darle cuerpo a esos métodos, moverse y frena. Ah, bueno. Entonces, acá voy a hacer caso otra vez de esto, ¿sí? Y voy a ver si me los trae ya como por defecto, por acá. A ver, ¿por qué no me los está trayendo? ¿Qué pasó? Ancelar, interfaz, así como hicimos acá arriba. A ver, ¿qué pasó acá? Quería que me los trayera. A ver, acá en la X. No. Bueno, no sé qué le hice ahorita a F2. Veamos acá. F2, a ver si me aparecen. No, bueno. Entonces, si no es eso, yo ya sé que tengo que implementarlos. Tengo que implementar estos métodos. Entonces, desde acá lo control C. Por acá control V. ¿Escucho? ¿Escucho? Cuéntame. No, nada. No, iba a decirle que de pronto no le aparecían porque en la clase de moto le estaba apareciendo un error, pero ya le quitó. Ahí volvió y le apareció. Sí, es que no es tan... Ahora sí ya me salió. Miren, ahora sí me salió. Pero hay que, no sé, hay que cacharrele y cacharrele. Este era el que quería. Entonces, implementar automáticamente los métodos moverse y frena. ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí ya acá. Implementar automáticamente los métodos moverse y frena. Vale. Ya me los implementó, me los colocó ahí, me los colocó. Pero es que hay que echar algún tipo de juego. Y este override no lo vamos a manejar por ahora. Arroba override, ¿vale? Entonces, aquí, pues, a diferencia del de arriba, entonces, digamos que, vamos a mandar un pantallazo. Y el pantallazo aquí va a ser que, acá no, la moto, la moto, se mueve en dos ruedas. Muy parecido a lo que hicimos la sesión pasada, pero con las clases abstractas. ¿Vale? La diferencia que hay que entender bien en el concepto es que con la interfaz usted puede hacer una similación de interfaces múltiples, de herencias múltiples. ¿Vale? Y en frena, copiámoslo de acá arribita, control C. Y en frena le vamos a colocar, no sé, por ejemplo. Acá le vamos a colocar, por ejemplo, la moto. Entonces, la moto, ¿qué? La moto frena y se desliza. El día es que ella le den cuerpo, ¿cierto? ¿Cuerpo a qué? A cómo frena una moto, a diferencia de cómo frena un taxi. Sí, a cómo se mueve un taxi frente a una moto. Por ejemplo, aquí en el taxi podríamos colocar unos métodos adicionales que es el del taxímetro. ¿Cómo cobra el taxi? ¿Bien? Bueno, esto, yo creo que ahí con esto se estarían bien. Bueno, entonces, agrandemos esto un poquito para que podamos ver todo el código. Y, a ver acá que se pueda dar todo el código. Voy a tratar de subir estos corcheticos acá. El constructor. Para que pueda quedar todo pegado. Para que pueda quedar pegadito. Y este, bueno, el tema es muy parecido al de arriba. Esos dos son muy parecidos. Los, por no decir, iguales. ¿Sí? Hasta ahora los métodos. Ya si ustedes van a empezar a ver unas definiciones distintas. Bueno. Ahí ya cambian los métodos. ¿Sí? Yo creo que acá ya quedan. Con interfaz, manejándolo en una interfaz, implementándola. No trayéndola por herencia, extends. No trayéndola por herencia, que quede claro. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos, este lado, la clase. La clase creo que no se le ha hecho nada, ¿cierto? Toda la clase no se le ha hecho nada. Vamos a trabajar la clase. Entonces, trabajemos la clase bien. Entonces, empecemos a trabajar nuestra clase. Acá abramos la clase main. Nuestra clase main, la clase principal. Y empecemos a trabajar esta clase principal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear unos objetos. ¿Sí? Vamos a crear unos objetos. Que sean unos. ¿Para quién? Para el taxi. Y otros para la moto. ¿Sí? Unos objetos de la taxi y el moto. Entonces, acá hagámoslo como. Vamos a traer a quienes. Como espera. Clase taxi. Entonces, control C. ¿Sí? Vamos a crear ahí unos objetos. Clase taxi. Y le vamos a dar acá como taxi. Voy a crear acá como taxi. Voy a crear la variable. La variable para este objeto. Que es de la clase taxi. Que es de la clase taxi. El objeto taxi. El objeto taxi. La variable. Que se está creando. El objeto taxi. Va a ser igual instanciado. ¿Sí? ¿Sí? Con new. New que otra vez la clase. Y... Corchera. Y paréntesis. ¿Vale? De la misma forma. Vamos a traer también una variable. Que se va a llamar. Digamos. Que moto. ¿Vale? Que esta venía de la clase moto. Venía de esta clase moto. Entonces vamos a crear nuestra variable objeto. Moto. ¿Sí? New. La clase moto. Y paréntesis. ¿Vale? Punto y coma. Punto y coma. Bueno. Y yo creo que ya que esta parte bien. Está pasando main. Main. Ajá. Y ahora. Igual que hicimos la sesión pasada. Pero es de clases abstractas. Abstractas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces voy a traer primero a taxi. Voy a llamar a taxi. Y a taxi. ¿Qué le voy a hacer? Voy a llamar a taxi un método. ¿Cuál método quiero llamar? Entonces ¿Cuáles métodos estaban trabajando acá? Moverse y frenar. Entonces. Punto. Me debería saber por ahí. Frena. Ajá. Y taxi. Punto. Punto. Nueve. Creo que eran así. Mueve y frena. Vale. Ya se traen ahí. Bueno. Tenemos estos dos por aquí. Ahora. Hagamos lo mismo. Pero con moto. Hagamos lo mismo con moto. Moto. Punto. ¿Ok? La misma vaina. Él tiene también unos métodos implementados acá. Que es moverse y frenarse. La misma vaina. Entonces moto. Y los busco. Punto. El frena. Pero este frena. Es distinto a este frena. Porque este frena. Se está incrementando acá. Si me hice entender o no. Miren. Este frena. Está trayendo. ¿Qué método? Este método. Que se está implementando acá. Este mover. Se mueve. Está implementando el que está acá. O sea que si yo trabajo por aquí a. Una variable. Un objeto. El objeto que es. No. El objeto que es moto. Tan solo lo declaramos como moto. Arriba. Ese objeto estaba declarado como moto. Moto. ¿Qué? Moto. Voy a traer la variable. Voy a traer la. El método. De ese objeto. Que es frena. Es frena. Pero este frena. Viene de acá. Este frena. Viene de acá. ¿Sí? El otro. Taxi. Punto. Instructor. No es moto. ¿Por qué taxi? Mueve. Porque acá la variable. Acuérdate que la definimos. Taxi y moto. Taxi y moto. Sí. Pero. O sea. Me refiero en moto. Frena. Puso abajo. Taxi y frena. Sí. Es taxi y mueve. Digo yo. Sí. Tienes toda la razón. Sí señor. Sí. Sí. Entonces moto. Los de arriba eran el taxi. Trayendo los métodos. Y los de abajo son. Moto. Trayendo sus métodos. Ya. ¿Listo? Bueno. Si corremos esto. Pues nos va a salir. Desde el taxi. Nos va a salir por ahí. El taxi se mueve. ¿Qué sería? Saldría primero. Frena. Taxi se está deteniendo. Y después. Taxi se mueve. Acá. Esto nos saldría la moto. La moto. Quitémoslo acá. Que viene el print. Entonces. Por acá nos saldría. La moto frena. Y se desliza. Y después. La moto se mueve en dos ruedas. La moto se mueve en dos ruedas. Bien. Ah. Es un print. Sencillamente es un print. Que acá estamos. Definiendo para los métodos. Sí. Pero es que el método. Ustedes. La idea es que ustedes empiecen a darle más cuerpo. Frenar. Este método. Frenar. Debe traer más cosas. Debe tener unas llantas. Un sistema. Para frenar. Entonces. Ese sistema para frenar. Si la moto. El taxi. Podríamos estar trabajando. Sobre este método. Sobre esta función. Moverse. Moverse un taxi. Cómo se mueve. ¿Vale? No sé. Yo había dicho que. Trabajáramos el taxímetro. Por ejemplo. El taxímetro. Acá voy a declarar otro método. ¿Qué va a ser? Public. No sé. Voy. Digamos. Que taxímetro. El taxí le cobró tanta plata. El taxi. Le cobra. Mil pesos. Por metro. ¿Por cuánto? Por kilómetro. Recorrido. No sé si ahí no se sentó mal. No, no. Puede ser que sí. Entonces. De aquí. Voy a traer. ¿Quién? Taxi. Punto. No taxi. Taxi. ¿Qué? Taxi. ¿Cómo lo había llamado ahí? Taxímetro. Mírelo. Taxímetro. ¿Lo vemos? Bien. Taxi. Taxi. Punto. Taxímetro. ¿Sí? O sea que por ahí va a imprimir el taxi y le cobra tanta plata por kilómetro recorrido. Bien. Que la moto, créeme, es un método ya desde aquí. No que esté obligado a crearlo porque lo está trayendo desde. Desde. Lo está trayendo desde aquí. Desde la interfaz. ¿No? Creemos uno dentro de nuestra clase porque son clases al fin y al cabo. Entonces creemos aquí una. Entonces public. Public. Una moto. Public moto. 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 Public. La moto se moja. La moto. Moto. ¿Qué hace una moto? Una moto. No sé. Una moto. Sí. Se moja. Voy. Mojarse. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la moto no tiene techo? Supuestamente estas motos. Este modelo de motos. ¿Vale? Entonces moto. La moto. La moto. Si llueve. La moto. Se moja. Cabe aclarar. Cabe aclarar que. Entonces estos son métodos que estoy declarando y definiendo dentro de mi clase. Porque al fin y al cabo son clases de taxímetro. Lo estoy definiendo dentro de mi clase. ¿Vale? Entonces si acá también puedo traer moto. Otro punto. ¿Qué? Y voy a buscar el método. Mojarse. ¿Vale? Y me va a salir. Si llueve la moto. Se moja. ¿Vale? Ahora por ejemplo. Voy a decir que mojarse es privado. ¿Vale? Uy pero. Solo le dije que mojarse. ¿Por qué taxímetro está apareciendo con error? No sé. ¿Sí? Taxímetro no sé por qué aparece con error. Debería por acá salir mojarse porque es privado. ¿Sí? Mojarse. Sí. Pero taxímetro no sé por qué me está saliendo con error. Acá que dice error. O sea. La idea era el error de abajo. No acá arriba. ¿Por qué me está saliendo este con error? ¿Sí? Private. Porque es privado. El de arriba de este taxímetro es público. Entonces no debería haber error acá. Le hubiera dado private. Y ahí sí. Le creo. ¿Sí? Estaría el error porque yo ya taxímetro lo estoy dejando private. A ver si lo manejara público no debería aparecerme como un error. Y creo que el error público, cuando cambia acá, público, control S y acá ya sale todo. Bien. Acá ya sale todo. Pero, pues, o sea, sí, el error estaba acá porque esta era privada. Acá arriba estaba manejando esta pública. Entre clase taxi y acá clase moto. ¿Qué más podríamos hacer acá? A ver, de pronto definamos como una clase abstracta. Un método abstracto, ¿no? Entonces ya hasta se me olvidó definir el método abstracto. ¿Cómo era? Mojarse abstracto. ¿Cómo era que lo definíamos el método abstracto? Con abstract, ¿no? Abstract, ¿cierto? Y por acá un punto y coma, ¿no? Control S. ¿Qué más podríamos hacer acá? compañeros, acá ya me corché no acuerdo como era que definíamos el método abstracto la vez pasada me tocó acá pedir ayuda entonces este método fue con seres vivos seres vivos me tocó pedir ayuda acá entonces no sé cuál fue seres vivos trajimos fue un abstracto ¿cuál era? animales que eran animales y no, este no era animales no era abstracto a ver animales plantas, seres vivos seres vivos era abstracto sí, no lo estoy declarando igual mirámoslo acá entonces poliaxia void por eso mojarse, alimentarse no, lo quitemos este y coloquemos entonces este alimentarse coloquemos este control s y ¿qué me diste? ¿será que se puede manejar? ¿escucho? no es porque viene esa clase modu tiene un implement ahí ¿cierto? no es porque no viene desde el de desde el interface o no sé ¿no? no, acuérdense una cosa entonces cuando hablamos la sesión pasada que si había un método que si había un método que era abstracto la clase inmediatamente se convertía ¿qué? abstracta la clase tenía que ser abstracta también inmediatamente entonces como acá ya estoy trabajando un método abstracto la clase la debería ser abstracta ¿listo? control s ¿qué quiere decir? dice eso que acabé de hacer ¿qué quiere decir? que una clase puede manejar implementar una interfaz ¿sí? y la clase a su vez también podría ser abstracta si la quisieran hacer ¿sí? ¿eso qué quiere decir? acá estoy haciendo manejando una interfaz y en la interfaz ¿sí? estoy trayendo los métodos que se deben aplicar que se deben descomponer desglosar los métodos que vienen desde interfaz ¿sí? pero por aquí maneje un primer método es alimentarse y cuando ustedes tienen un primer método abstracto inmediatamente la clase debe convertirse abstracta ¿se acuerdan? ¿qué? ¿no era abstracta? ¿era qué? una public class no era era una clase a desarrollar no era abstracta entonces como la voy como por aquí ya leí un método abstracto ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer la abstracta la clase bueno ahí se abstracta entonces por acá si yo fuera a traer y llamar ¿a quién? y llamar a la clase si yo la fuera a llamar tengo que definir este método de alimentarse acá me va a decir que no está definido el método de alimentarse que lo tiene que definir no puede instanciar la clase moto ¿sí? ¿por qué? porque moto hasta el momento ¿sí? no sea no sea esta clase no sea ¿qué? no sea definido no sea definido donde se vaya a traer entonces donde yo la vaya a traer la tengo que definir la tengo que definir no sé tengo que definir este método entonces digamos que el main me trajera una herencia extends extend herencia de ¿quién? la van a traer por herencia a clase guión piso moto entonces vamos a ver si esta línea está así ahí olvidé esta partecita ¿dónde está clase de seres vivos? no pero clase de seres vivos ¿cuáles eran las que traían? era por ejemplo planta animales 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 entonces extends extends esta extends así sin sin el paréntesis sin el paréntesis y acá ya me está diciendo bueno implemente los métodos que está heredando de clase moto y cuál es ese método que yo tengo que implementar el método abstracto este señor entonces tengo que implementarlo por acá podría decir implementelo implementelo entonces por aquí mira acá ya me está implementando a quién alimentarse acá ya me está implementando entonces alimentarse tiene que hacer algo no sé bueno y tampoco estamos no es alimentarse está bien ¿qué es? esto es moto entonces una moto digamosle que clase moto ¿qué hace? no sé este método sea una moto ¿qué hace? una moto una moto ¿qué hace? una moto a ver una moto una moto ¿qué tipo de sistema tiene? algo que la haga diferente hace piruetas señor hace piruetas o cross no sé bueno entonces cross entonces cross entonces por acá tengo que definir a quién a cross ¿cierto? acá ya me va a salir un error que estamos cambiando el método entonces por acá me va a decir hombre tiene que implementar ese método acá el cross no voy a trabajar ese arroba todavía arroba overbrew entonces el cross ¿qué es? entonces acá lo vamos a implementar y decirle algo por ahora solo decirle ustedes podrían estar aquí implementando y darle más cuerpo si estén las motos esta moto esta moto hace piruetas esta moto realiza piruetas entonces ya en este momento acabo de mezclar todo la sesión pasada y la sesión de hoy ¿qué fue qué? que desde aquí en métodos en la clase moto ¿sí? está implementando una interfaz y está obligada a que le dé cuerpo ¿a quién? está obligada a que le dé cuerpo al método moverse y frena que vienen de la interfaz interfaz rueda ya entonces acá le damos cuerpo a moverse y frena ahora por acá abajo se me ocurrió se me ocurrió empezar a también dentro de esta clase empezar a trabajar no solamente que implementara una interfaz sino también empezar a trabajar una clase abstracta bueno entonces yo cuando un método abstracto cuando trabajo un método abstracto ¿sí? al principio esta clase no era abstracta cuando trabajo un método abstracto inmediatamente ¿escucho? la clase abstracta entonces ahí ¿cómo cómo se implementa la herencia múltiple en una sola clase? porque pues no veo veo que en cada clase está buena en este momento mira este está implementando una interfaz ¿cierto? y de aquí estás heredando a esta estás heredando a esta entonces aquí estás heredando ¿quién? estás heredando este método que tienes que acá definirlo que viene de una clase abstracta ¿sí? y este está heredándolo pero en sí este viene también con una interfaz este viene con una interfaz ¿bien? inclusive acá también podrías traer otra interfaz ¿sí? entonces ahí estarías haciendo como la similitud de tener una herencia múltiple podríamos traer un incremento ah, esto es lo que me prefería por ejemplo yo puedo en una sola clase implementarle dos interfaces diferentes sí señor sí señor sí señor ya voy para allá ¿esto? entonces digamos que acá ya traje una herencia ¿cierto? sí o no acá ya traje una herencia una herencia que era de la clase moto porque está obligada a que implementar a implementar este cross que se acabó de ocurrir se nos acabó de ocurrir pero en la clase digamos que esta clase yo tenía ahí algo entonces está está trayendo de moto ¿cierto? está trayendo de moto y vamos a implementar espera ya ver un momentico por acá yo no me acuerdo en el mapa conceptual había traído otra cosa que era silla ¿se acuerdan silla? entonces ¿se acuerdan esta silla que hicimos en algún momento? silla entonces silla traigámosla traigamos a silla entonces ya voy a minimizar estas clases y voy a traer solo trabajar solo menú bien trabajar solo menú bueno acá tengo un error con moto porque ya se está heredando moto se está heredando moto entonces ya no puedo hacer esta jugada no puedo estar haciendo esto ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? heredó clase entonces usted ya no tiene que crear un objeto ya puede utilizar los métodos del de moto ¿cierto? sí señor ya acá esta ya no la puedo hacer acá la estamos haciendo antes porque no estaba heredando ahora ya está heredando ya como está heredando entonces ya estos de moto pues a ver cerrémoslo aquí cerrémoslo acá y ya los podrían traer directamente acá ¿se acuerdan? los podrían traer directamente acá entonces bueno como lo hacíamos cuando estábamos hablando sobre hablando sobre ¿quién? sobre la clase animales y seres vivos entonces por aquí por aquí en el main en este main empezamos a trabajarlos así directamente ¿se acuerdan? algo así trabajamos ¿vale? pero bueno este no quiero enredarme con esto ahorita a ver clase moto clase moto no acá no este no entonces traeríamos por aquí 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 ¿a quién? moto ¿cómo se llama ya? clase y un piso moto y de aquí uno puede estar trabajando una variable phi ¿sí? o todos los métodos que se estén desarrollando ahí la línea de arriba le quedó más comentada listo por ejemplo este el class ¿sí? no sé a ver más pero en este no class el fin punto fin pero ya había una variable que era fin ¿sí? no me acuerdo pero ya hemos definido una variable de fin ¿en dónde? ah desde la rueda desde la rueda por eso estoy trayendo esta rueda ¿bien? bueno compañeros pero antes de seguir con este vengan acabemos con lo que les quiero explicar acá entonces estamos trayendo desde aquí estamos trayendo una herencia que es de moto ¿cierto? y podríamos estar trabajando otra interfaz que va a ser la interfaz silla podríamos estar trabajando otra interfaz que va a ser la interfaz silla esa interfaz silla trabajémosla en alguna de estas clases entonces digamos que en moto que es la que estoy empezando acá a jugar con varias cosas ¿sí? entonces se volvía abstracta está trabajando una interfaz y vamos a trabajar otra interfaz entonces implementar la interfaz rueda y trabajar otra interfaz la interfaz ¿quién? la otra interfaz ¿cómo se llamaba? ¿era cuál? esta silla control c y pongámosla por acá control v ¿vale? entonces espérense a ver corramos esto por acá corramos esto por acá ¿sí? y desde acá entonces ya estás trabajando ¿qué? estás trabajando dos interfaces o las interfaces que quisiera que esta interfaz tiene que declarar los métodos que venían desde rueda que era moverse y frenar ¿cierto? acá estamos ya declarando un método internamente en esta clase que es mojarse estamos declarando ya un método abstracto y ahora hay que ver qué silla que tiene silla que tiene silla tiene algo o no mire tiene toda esta vaina hay que definirla acá ¿se me dice entender? todo esto hay que empezarlo a definir por acá entonces venga lo definimos porque si no por acá me imagino que va a salir un error interfaz silla ¿no está saliendo el error? porque estos o sea que están obligados clase mutuo a definir sentarse reclinarse inventarse y no están acá definidos venga a ver entonces los vamos a definir acá que sentarse sentarse es que sentarse entonces sentarse puertica lo mismo reclinarse puertica y lo mismo inventarse ¿sí? puertica entonces acá a uno le vamos a dar tan solo para salir de paso rápidamente un print ¿sí? un print entonces ¿qué? sentarse ¿qué hace? la silla sirve para sentarse ¿listo? reclinarse la silla sirve para reclinarse inventarse ¿la silla sirve? ¿para inventarse? es para reclinarse acostarse entonces este va a ser acostarse acostarse y la silla sirve para acostarse control S hay que diferenciar acá varias cosas primero acá estamos trayendo una interfaz una y después trajimos otra deben estar obligadas a definir sus métodos ¿sí? después de definir los métodos de esta primera quieran moverse y frenarse definimos un método interno de esta clase que es mojar y después empecé a definir los métodos bueno antes de hablar de este abstracto empecé a definir también los métodos que vienen de la interfaz silla que estaban tentarse reclinarse y acostarse y de una vez para haber hecho un pues un buen revuelto de todo traje una clase abstracta acá empecé a trabajar un método abstracto que era como trabajé un método abstracto ¿sí? como trabajé un método abstracto a ver si yo este lo trabajara acá así así como el de arriba public clave el nombre me va a decir hombre usted acá está ya haciendo una clase abstracta y tiene que definir clase como abstracta ¿vale? listo ya control ese entonces estamos trabajando ya todos estos métodos después en el main le dije empecé como que a heredarte ahí ¿sí? eh no sé es que creo que hay que creería que el main debe traer la por herencia por ese método que acabamos de traer acá el abstracto por ahora no arrepentí voy a quitar esa clase abstracta voy a quitar esa clase abstracta para que sigamos con la metodología por ahora quito esta clase abstracta entonces como la estoy quitando la clase abstracta entonces no me va a heredar aquí nada control ese ¿bien? esto no sé de dónde carajo salió no sé cuándo lo metí importar el paquete seres vivos ¿no? miren que también podríamos trabajar la clase pasada la clase la formación pasada que fue el package seres vivos y de ahí puedo empezar a trabajar clases de ese paquete pero no me interesa por ahora eso no no quiero que me le importe no esta librería si vieran no sé cómo la traje porque en algún momento empecé a trabajar esas clases está importándome el package seres vivos y ese pack seres vivos fue el que trabajamos ¿cuándo? mirenlo la sesión pasada ¿sí? pero no quiero que me empiece a trabajar eso porque si no esto ya se empieza a agrandar no y tengo que empezar a definir esos métodos no sé vale trabajar nuevamente mi objeto a ver que está mal aquí acá que está mal vamos a ver aquí acá hay algo mal que tengo mal por aquí la clase ya no está abstracta allá es la clase en esa abstracta estoy trayendo dos interfaces ¿cómo? no es porque no te escucho sonido no te escucho que si no es porque tiene public void cross ahí abajo ah y este public cross ¿de dónde salió? yo se lo había definido como abstract y luego lo quitó de estaba en la clase moda sí 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 entonces este salía de aquí ¿cierto? ajá entonces por eso que me está saliendo ese error vale gracias vale gracias ¿será que era eso? control s espera a ver control s ¿segura? ¿qué dice aquí que se pasó? clase en moto clase en moto que tiene este señor por moto mojarse ¿se mojarse sí está definido en en moto? mojarse mojarse frena mojarse sí acá está mojarse pero espérate que este mojarse esté ¿de dónde viene? mojarse este es el que yo estoy definiendo acá mojarse es el que estoy definiendo acá a ver no no sé ahí qué hicimos bueno qué hice yo la verdad ¿debebe ser por ¿por quién? por moto ¿cierto? debe ser por moto moto está trayendo algo que no está entonces son dos interfaces que vamos a trabajar clase moto clase moto mueve moverse venían de la implementación del primer método que era rueda después venían sentarse y reclinarse y acostarse que vienen de esta interfaz silla la interfaz silla se están definiendo ahí public boy todos son public boy public boy public boy public boy y aquí y aquí ¿qué hicimos mal? a ver borremos entonces clase guión piso moto ¿sí? ¿cómo lo vamos a hacer? moto igual a new clase guión piso moto no sé compañeros no otra vez me dió el mismo error otra vez me dió el mismo error instructor qué pena esta de taxímetro ¿no? no es de taxí? no es de taxí no es de taxí no es de taxí pero aquí había dicho taxímetro ahora taxi pero es las 9 57 tres minutos para arreglar ese error a ver tres minutos para que arreglamos ese error esta la abrimos no ¿y si quita los slash de moto mojarse? bueno pero a ver creo que no viene por cualquier error acá ¿qué hicimos mal? a ver moto ya que no no está inicial no se puede inicializar se fue inicial pues instru yo le quité el abstract de la clase moto y ya me quito pues el error de la clase main sí pero acá ya también la quité mira que ya la quité el abstract y acá también arriba la quité ¿cierto? se lo quité o no lo quité ahí pues dame ya nomás generar el error que usted tiene control S control S que dice acá no sé control S control S control S y ya control S control S control S no sé vale le di control S guardar no sé si me metió algo más ahí a ver por acá está la taxi no tiene nada taxi no tiene nada le di fue control S control S como que había que refrescar eso e implementar la interfaz rueda interfaz silla acá estamos implementando los métodos de de quién de silla que sentarse reclinarse acostarse desde arriba estamos implementando los métodos de rueda que es moverte frenarse y les estoy metiendo un método más que es mojarse este método mojarse no lo tiene no lo tiene quién no lo tiene no lo tiene vean bien mojarse lo tiene quién acá rueda no lo tiene silla no mojarse no lo tiene o sí no lo tiene entonces pues desde aquí creo que ya podemos correrla ¿cierto? la corremos a ver corremos esta vaina entonces bueno antes de correrla creo que vamos a implementar son todos los métodos que trajimos ahí en moto está a ver moverse frenarse mojarse por acá faltan más moto punto quién más tiene mojarse tiene que sentarse entonces sentarse otro abajito moto punto reclinarse reclinarse y el último moto punto quién está más acá acostarse por acá está acostarse no lo ven acostarse aquí está acostarse control S ¿sí? entonces este señor moto cuántos cuántos métodos veámoslos tiene desde aquí entonces cuántos métodos tiene desde acá bueno tiene su constructor ¿sí? tiene uno dos tres cuatro cinco y seis tiene seis uno dos tres cuatro cinco y seis ¿vale? ahora el taxi ¿cuántos tiene? taxi tiene uno dos dos y tres tiene tres están los tres pero ¿por qué tiene tantos tantos quién? moto ¿por qué tiene tantos moto? porque se trajo la interfaz ella esta y esta otra ¿cierto? entonces interfaz rueda tenía ¿cuántos? tres interfaz silla tenía no sé cuántos ¿sí? interfaz silla tenía tres es que mire tres ¿sí? ¿ves? o sea lo señalo interfaz silla y me dice cuáles son sus métodos señalo rueda interfaz rueda y me dice cuáles son sus métodos o sea que el único que queda volando es este que se hizo desde esta clase ¿bien? pues yo así no sé corremos esto a ver si sí corre o no corre vamos a ver ya corramos este señor control f y con cuál corre shift f10 si mal no me acuerdo entonces esta vaina ¿cuál es? run y run es control f11 no shift f10 es para andrés tío control f11 corre abajo corre en la pantallita de abajo y vamos a esta vaina ¿qué pasó? aquí se detiene el taxi se mueve el taxi le cobra mil pesos por kilómetro recorrido la moto frena y se desliza la moto se mueve en dos ruedas si llueve la moto se moja la silla sirve para sentarse la silla sirve para reclinarse la silla sirve para acostarse ¿vale? entonces me queda ¿cuánto tiempo? salga la pantallita donde la tengo bueno ¿cuánto tengo abajo? entonces está abajo 10 y 12 ¿qué vamos a hacer? como les había dicho voy a cerrar ya todo esto de acá voy a cerrar todo esto y no les voy a llamar más entonces salvar todo entonces ¿qué había dicho? están viendo mi pantalla ¿cierto? había dicho que tienen que subir a su portafolio a su portafolio ¿cierto? ¿eso qué quiere decir? me voy a al portal web me voy a portal web site desarrollo de software y en desarrollo de software ¿dónde estuvo mi proyecto? entonces les dije que se fueran a portafolio del aprendiz ¿cierto? a su portafolio ¿esto qué quiere decir? ya va uno ¿dónde lo tenemos? a ver portafolio del instructor en portafolio del instructor está portafolio del aprendiz ¿dónde está? grabación sesión formación portafolio por acá dice una que es portafolio del aprendiz ¿dónde está? portafolio del aprendiz entonces pues yo no sé ¿les parece bien? yo les di a ustedes portafolio del aprendiz ustedes son así tarde noche entonces voy a colocar mi portafolio portafolio guión piso aprendiz guión piso Miguel Miguel guión piso Ángel guión piso plazas guión piso Peralta ¿vale? entonces dentro de este portafolio ustedes deberían tener entonces una que es actividad guión piso uno otro que es actividad guión piso dos otro que es actividad guión piso tres otro que es son las evidencias de sus actividades guión piso cuatro son sus actividades ¿sí? otro por ahí carpeta nueva actividad guión piso cinco y la otra va a ser actividad guión piso seis ¿vale? todo esto debe estar dentro de qué dentro de la fase que estamos manejando en este momento que es fase dos ¿cierto? y entre fase deberíamos estar trabajando ¿es quién? java guión piso dos ¿vale? entonces en java debemos tener todas mis actividades actividad uno dos todas estas actividades debían estar dentro de java ¿vale? ¿sí que entraron? no entraron ahí rápido a ver entren rápido ¿qué pasó? no entraron aquí en java a ver mover actividad mover en java dos actividad tres en java dos actividad cuatro va a estar en java dos las actividades que se concertaron en el plan de trabajo concertado entonces por cada carpeta van a subir una ¿sí? y va a estar ¿en qué trimestre? están en el segundo trimestre fase dos entonces en fase dos están java dos sus actividades y la que en este momento me interesa es la actividad ¿qué? la actividad seis que tienen que trabajar todo lo que hice hoy yo pero a colación de la matrix a colación de la matrix porque no se acá es que está mal cambiar nombre es actividad actividad guión piso seis entonces mi actividad seis dentro de mi actividad seis ¿qué voy a hacer? subir mi proyecto el proyecto que acabé de trabajar entonces ustedes me van a apoyar ¿cómo era el nombre del proyecto de ese señor que acabé de hacer? para que ustedes lo vean y lo puedan descargar si lo quieren trabajar entonces está en este equipo escritorio no este equipo se se estamos en usuarios usuarios está Miguel Miguel está en Android Studio no Eclipse Worspace y Eclipse Worspace ¿cómo se llamaba este proyecto? acuérdame proyecto de transporte proyecto de transporte era este seguro ahí quedó ya subió entonces ya ahorita todos ustedes lo pueden ver proyecto de transporte está desde pues desde Eclipse pero podrían transportarlo también fácilmente a Netflix ¿vale? acá está bicicleta clase carro clase M interfa rueda interpasilla y el package ¿bien? listo entonces ¿cómo les voy a compartir esto? entonces está en mi portafolio el aprendiz supuestamente también me gusta ser aprendiz a mí entonces como a mí me gusta ser aprendiz ¿dónde está portafolio aprendiz? ¿dónde está Miguel Ángel Plaza Esperalta? portafolio aprendiz Miguel Ángel Plaza Esperalta ¿cómo le compartimos esto? digan a ver clic derecho obtener vínculo obtener vínculo para que ustedes se editen si ustedes lo editan y lo dañan ya ustedes van no lo vayan a dañar porque esto es para todos ¿sí? no me lo vayan a dañar porque esto es para todos compartir entonces cambiar vínculo digamos que esto viene tipo editor copiar el vínculo y lo vamos a colocar acá en el portafolio entonces ¿dónde se los coloco? desde ya uno acá les voy a colocar portafolio del instructor aquí arribita ¿vale? y ahí está el link para que ustedes puedan acceder al proyecto de hoy ¿vale? ahora tienen que trasladar lo que se hizo hoy hacia algo más fácil que es la matriz ¿cierto? un poquito más fácil ¿cómo no profe? un poquito más fácil ¿vale? ¿y eso? ¿me escuché? o sea que lo que hicimos hoy es solo hacerlo con matrices hacerlo trabajado hacia matrices ¿vale? ¿pero tiene que ser con números o puede ser texto también? no con matrices a raíz ¿sí? entonces no debería ser puro número lo que hicimos de multiplicar dividir sumar y restar trabajado para matrices con clases abstractas y hoy ya deberían meterle interfaces también ¿vale? el lunes si requieren algún apoyo les estoy ayudando ahí entonces aquí es bueno esto va a ser portafolio del instructor ¿vale? está con permisos y ustedes lo pueden editar no lo vayan a borrar porque se hacen el daño para ustedes ¿sí? se harían el daño para ustedes por favor ahí ya les quedó el vínculo y la forma como ustedes deberían subir también sus sus actividades cualquier duda el lunes la estamos arreglando ¿sí? por lo menos trabajen y después me dicen profe no sé subir esa banda yo les diría como lo deberían subir el lunes pero ya deberíamos el lunes como tener todo esto ahí ¿vale? entonces ¿profe no te dan un vínculo al favor? acá ya listo de momento acá ya está publicado en el portal web ya lo pueden ver en el portal web desde ya pueden ver el vínculo de portafolio del instructor acá dice portafolio del instructor ¿vale? ya lo pueden ver ahí está ahí está portafolio del instructor acá ya está ¿vale? portafolio del instructor instructor ¿vale? ya te doy ya te lo doy pues ya te lo daría pues por whatsapp para todos pero la idea es que si quisieran llegar desde acá entonces acá está ¿qué? crear su portafolio del aprendiz los tableros y las distintas sesiones que ahorita le subo acá la sesión que se está grabando y renderizando mañana se la subo y acá está portafolio del instructor o sea que acá en portafolio del instructor cierro esto cierro esto le doy acá ahí está portafolio del instructor y lo pueden editar opa y acá ¿qué hice mal? porque hay tantas fases lo que hice ahí portafolio del instructor yo traje es que tengo ahí dos ¿cuáles? no es este era el otro no esperen que este vínculo lo vinculen mal bien era este obtener vínculo era este entonces esto que se ha abierto para cualquier persona que lo edite copiar vínculo listo y acá entonces toca revincular esto porque lo vinculé fue a otro otro de los ejemplos que uno hace como portafolio del instructor lo que hay Miguel Ángel Plazas listo acá ya está vinculado ya está vinculado vale acá ya está vinculado lo pueden ver en un momentico en un momentico ya lo pueden ver esto está vinculado en tres dos uno ya actualicen sus portales web y ahí ya lo pueden ver vale actualicen sus portales web y acá llega fase dos está dentro de fase dos ya va dos actividad uno dos tres cuatro cinco seis y en actividad seis está el proyecto de hoy vale ahí está vinculado un fase dos fase dos ya va dos ya va dos actividad seis y está el proyecto de hoy proyecto transporte vale o por aquí listo ahí está ching cierra 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 esto y en el whatsapp pues se las voy a poner más fácil en el whatsapp ya digamos portafolio digamos que portafolio el aprendiz instructor Miguel plazas con proyecto con proyecto que era con el lo que se hizo y fueron clases y y la otra interfaz sale ahí está bien compañeros gracias que sesión tan chere que sesión tan 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 como bien bien chere buena sesión ya acá queda pues que la veamos desde el chat de mix también se está compartiendo desde el chat de mix desde whatsapp y desde el portafolio del portal web lo mismo también desde la plataforma territorio gracias por su presencia se fue el señor tiene como unos botones para cerrar pues gracias compañeros coloquemos presente no tampoco tampoco tan descortes coloquemos presente y vamos saliendo ya que me estoy pasando un poquito de 13 minutos vale chao pues compañeros ya está todo compartido para que ustedes tengan el acceso completo bueno compañeros muchas gracias hasta luego Luis doctor hasta luego compañero hasta luego nos vemos Rodrigo muchas gracias Vanessa gracias Manuela gracias Juan Manuel Juan López gracias Diego Cristian Diri gracias nosotros nos vemos dejamos de grabar la sección de información de la sección Gracias.